El acta de la sesión número 76 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 77 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Nuestro querido secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos en la Secretaría de la Comisión. En primer término, un oficio del Presidente de la República, por el cual formula urgencia, que califica de discusión inmediata, para la tramitación y despacho del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales en materia de estabilización tarifaria. Adicionalmente, se han recibido dos reemplazos. Por el primero, el diputado Jaime Saez reemplazará al diputado Patricio Rosas durante la presente sesión y la diputada Jimena Osandón reemplazará al diputado Andrés Celis. Ambos diputados y diputados reemplazantes se encuentran presentes en esta sesión. Enseguida, se han recibido también un oficio del Secretario General, por el cual, respondiendo un oficio de esta comisión, comunica que los comités parlamentarios accedieron a la solicitud de la Comisión de Minería y Energía para sesionar con la Comisión de Economía en Calidad de Comisiones Unidas el jueves 4 de abril en dependencias del Gobierno Regional del Vivo Bio a fin de analizar la suspensión indefinida de las operaciones de la compañía siderúrgica Huachipato. Una nota enviada por correo electrónico por el asesor de la comunidad Coya Pai Ote, señor Ariel León Bacián, de 27 de marzo, por la que solicita audiencia para exponer sobre el efecto de la Estrategia Nacional de Extracción del Litio en las regiones y pueblos originarios residentes en ellas. Un correo de la Coordinadora Legislativa del Ministerio de Economía mediante el cual excusa la inasistencia del Ministro de Economía, señor Nicolás Grabo, a la sesión que tendrán las Comisiones Unidas de Minería y Economía el próximo jueves 4 de abril en Concepción debido a compromisos agendados con antelación a la hora de la citación. Una carta del gerente de la Asociación Chilena de Biomasa, señor Antonio Minte, enviada con fecha 1 de abril, por la cual expresa su preocupación por el proyecto que modifica diversos cuerpos legales en materia de estabilización tarifaria de la electricidad y hace presente que éste puede tener implicancias en el mercado más allá de sólo estabilizar las cuentas. Por lo tanto, solicita la posibilidad de que esta carta sea leída al inicio de la sesión de hoy y que se le autorice para participar de manera telemática. Además, se ha recibido un correo del jefe de Relaciones Laborales y Comunidad de la compañía siderúrgica Huachipato, señor Alexis Mosquera, de fecha 1 de abril, por el cual comunica que el presidente del directorio de esa compañía, el señor Julio Bertrán, por razones de agenda, no podrá asistir a la sesión de las Comisiones Unidas de Minería y Economía el próximo jueves 4 de abril en Concepción y solicita que pueda ser reemplazado por el gerente general de la compañía, el señor Jean-Paul Soré, para que exponga sobre la suspensión definitiva de operaciones que vive la empresa y que se le permita extender su exposición a 25 minutos o al tiempo que la comisión determine. Y finalmente, un correo de la secretaria de la ministra de Minería, recibido con fecha de hoy, por el cual excusa la inasistencia de la ministra, señora Aurora Williams, a la sesión de las Comisiones Unidas de Minería y Economía del próximo jueves 4 de abril en Concepción, debido a compromisos en su agenda ministerial para ese día. Esa es toda la cuenta, presidente. Perfecto, muchas gracias. Vamos a dar la palabra sobre la cuenta. Diputado Mulet. Gracias, presidenta, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas, y al ministro e invitado. Solo a propósito de la cuenta, presidenta, señalar que no están ni siquiera el ministro de Economía ni la ministra de Minería en la idea de hacer la sesión de las comisiones de Economía y Minería en Guachipato el jueves. De manera que yo no sé si vale la pena o no hacer esa sesión de las dos comisiones ese día. Yo tengo mis dudas respecto a si no van a estar los ministros, no tiene mucho sentido. Salvo que vayamos a escuchar a la ciudadanía, fundamentalmente, que se ha exteriorizado y se ha planteado en diversos medios también, pero veo que hay poca disposición del gobierno de trabajar en ese tema en esta comisión, digamos, o la Comisión Unida de Economía y Minería y Energía. Entonces creo que hay que revisar esa ida a Guachipato, a Talcahuano. Muchas gracias, diputado Mulet. Diputado Tapia. Respecto a lo mismo, Presidenta, yo creo que si no hay voluntad de la ministra ni del ministro de Economía en ir a la octava región, la región del Bío Bío, hay que presentar nuestro oficio de molestia. Yo creo que no es un tema fácil, estamos viviendo temas complicados, es una de las únicas industrias que tenemos y la verdad es que el gobierno creo que se está quedando un poco atrás. Entonces yo quiero sacar el acuerdo para mandar el oficio de molestia porque hay que dar la cara y si no quieren dar la cara, hagámoslo como corresponde y pedirle que si no hay que vayan los subsecretarios. Y yo ratifico que hay que ir, hay que ir, estén o no estén, pero tenemos que hacer por lo menos llegar allá, escuchar a todas las partes y nosotros también ahí tenemos información que a lo mejor el día tampoco la tenemos. Y para el lector de ellos, Presidenta, había llegado, se había leído también una carta para recibir a las comunidades Paioté, a ver si la programamos para la próxima semana. Eso. Así es. Muchas gracias, diputado Tapia. Diputada Riquelme. Sobre la cuenta también, Presidenta, comparto la inquietud del diputado Tapia respecto de que no están los personeros que son clave para el efecto de poder hacer alguna modificación. Yo creo que también el ministro de Hacienda es fundamental en esa reunión, me parece. Yo no podría asistir, Presidenta, porque el Senado tendrá una sesión ese día en Zubel. Entonces voy a enviar a mi reemplazo, que es de esa región, ¿cierto?, el diputado Félix González, que es de la región, en Guachipato, para que él pueda asistir. Porque hay una sesión de minería precisamente en Zubel para tratar temas mineros, del tema de Codelco, del Senado, así que voy a ir a esa comisión, si me lo permiten. Perfecto, se entiende. Muchas gracias, diputada Riquelme. Bueno, acusando recibo de todo lo que se ha mencionado, yo justamente hice el comentario al diputado Mellado, que es el de la presidenta de la Comisión de Economía, y justamente estábamos viendo la posibilidad, ¿cierto?, de ver qué otras acciones tomamos. Yo creo que todas las mencionadas son las correctas, es decir, solicitar entonces que asistan en representación quienes corresponden, ¿cierto?, a las subsecretarías de cada una de las carteras, y hacer también nuestra carta de molestia, porque esto también genera como un bloqueo a nuestra labor y nuestro trabajo, obviamente que para nosotros es importante que ellos asistan a la comisión para poder, de manera transversal, estar todos los entes involucrados en tratar de buscar soluciones y escuchar a la situación que se está viviendo en Guachipato. Nosotros además, como comisión de minería, lo que teníamos era algo que había levantado el diputado Tapia, que habla del origen de la materia prima, que principalmente viene de la región, ¿cierto?, también del diputado Mulet, que es de Copiapó, y eso, por supuesto, que afecta a otro grupo de personas que quizás no están contempladas ahí en esa pérdida de empleo, que no es menor, estamos hablando de otra región que se va a ver afectada por lo mismo. Entonces, yo creo que debemos acordar entonces nuestra carta de molestia, enviada, ¿cierto?, en este caso al presidente, por la no asistencia de ambos ministros, también hacer la solicitud que en representación de ambos ministerios vayan las subsecretarías, y informar, les voy a comentar, voy a hablar con el diputado también Mellado para ver si es que hacemos alguna otra gestión en relación a la comisión, pero yo creo que, dada lo que ya está agendado y también los trabajadores que esperan nuestra visita, no podríamos suspender la sesión a menos que ocurra algo. Tengo entendido que mañana sesiona la Comisión de Economía y quizás tengamos alguna novedad. Así es que, en base a eso, tomamos entonces el acuerdo. Ya, se acuerda, se acuerda. Entonces, retomando lo que decía el diputado Tapia, que tiene que ver con la solicitud, y también lo hacía la diputada Riquelme, de don Ariel León Bacían, quien solicita audiencia para exponer sobre el efecto de la Estrategia Nacional del Litio en las regiones y pueblos originarios residentes en ella. Esto viene a hablar del salar de Maricunga, que es el otro salar específicamente. Así es que, la próxima sesión, para que quede agendado, sean invitados. ¿Ya? Porque, dígame, diputada Riquelme. Presidenta, y alguien que represente a las comunidades indígenas en general, también podríamos invitar a propósito de esto, porque comenzó la consulta indígena ya. Perfecto. Entonces, ¿podríamos buscar al representante de las comunidades indígenas de la zona? Él... No sé cómo se llamará la organización. Un segundo. La tenemos acá en la carta y creo que está la persona que usted indica. Sería interesante... La consulta indígena, por lo tanto, es importante conocer su opinión. Sumar entonces a quien está en representación de la comunidad, si fueran ellos mismos, bueno, y si no, buscaremos a quien corresponda, pero quedan citados entonces para la próxima sesión. Y sería... Sí. ¿Ricanantay? ¿Tay? Sí. Ahí vamos a buscar. Entonces se toma el acuerdo para la próxima sesión, escuchar a las comunidades que son de Maricunga, del Salar de Maricunga. Acordado. Perfecto. Perfecto. Ahora voy a solicitar... Tenemos la carta del gerente de la Asociación Chilena de Biomasa, el señor Antonio Minte, quien pide dos cosas. Que se escuche, que se dé lectura a la carta que él envió a la comisión, y que se le permita ingresar telemáticamente. ¿Hay acuerdo para poder escuchar la carta? ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Ya. Se da entonces el acuerdo. Vamos a escuchar la carta. Respecto a este punto de la cuenta, el tenor de la carta enviada por la Asociación Chilena de Biomasa es la siguiente. Honorables senadores y diputados, por medio de la presente, en representación de la Asociación Chilena de Biomasa, nos dirigimos a ustedes en relación con el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales en materia de estabilización tarifaria, buscando transmitirles la gran preocupación que ésta genera en la industria chilena de la biomasa. A nuestro parecer, el proyecto, tal y como está redactado actualmente, presenta serios riesgos para la competencia en el mercado de la energía y a la competitividad y viabilidad a largo plazo de la industria de la biomasa en Chile. HBiom, que es el nombre de la asociación, reúne a los distintos eslabones de la cadena de producción de la biomasa para bioenergía en Chile, entre ellos productores de biocombustibles, representantes de tecnologías, equipos para generación de energía, certificadores, academia, entre otros. Estas empresas son generadoras de empleo y contribuyen al desarrollo productivo de la zona sur del país, teniendo socios desde la región de Valparaíso hasta Magallanes. En las regiones del sur de Chile, más de 200.000 familias calefaccionan sus hogares por medio de pellets de biomasa producidos localmente por nuestros asociados. La cuestión central que nos lleva a esta comunicación es plantear que, si bien el proyecto de ley contempla exclusivamente el sector eléctrico, al parecer inadvertidamente su impacto se extiende a toda la esfera energética. La electricidad participa de un mercado en que compite con distintos tipos de energía utilizados para la calefacción, tales como petróleo, gas, kerosene y biomasa. En este contexto, observamos una omisión significativa, la ausencia de consideración hacia la biomasa y los biocombustibles en los distintos mecanismos de estabilización de precios, y particularmente en este proyecto. El Estado de Chile ha implementado políticas públicas que reconocen la importancia de los biocombustibles en la transición hacia la carbono-neutralidad y en la mejora de la calidad del aire, como lo es en la Política Nacional de Energía 2050 del Ministerio de Energía, y los planes de descontaminación ambiental del Ministerio del Medio Ambiente. Un respaldo a esto es el informe de la DIPRES 2019, Evaluación Programa de Recambio de Calefactores a Leña del Ministerio del Medio Ambiente, en el cual se concluye que la mejor medida costo-efectiva para reducir la contaminación es el recambio de equipos de leña por equipos a pellets. Sin embargo, el proyecto de ley en cuestión, al favorecer económicamente a la electricidad, distorsiona estos resultados, y por ende, la decisión tanto del Estado como de los consumidores al momento de elegir cómo calefactuar sus hogares. ¿Podríamos mantener silencio, por favor? En este sentido, atenta contra el principio de neutralidad competitiva, recomendado por la OCDE y respetado generalmente por nuestro Estado, el cual establece que los productos deben ser valorados en el mercado por sus características técnicas y su aptitud para satisfacer las demandas de cada cliente, sin que existan privilegios regulatorios injustificados que introduzcan distorsiones en la competencia. Por otro lado, el proyecto contempla también otro elemento que atenta contra la viabilidad del sector en cuanto a que las tarifas para grandes consumidores, consumos por sobre 350 kWh, tendrán un alza en sus tarifas como medida para financiar todo el proyecto. Todos los productores de pellets entran en dicho nivel de consumo, por lo tanto, se verán afectados en el alza de sus costos. Esto significa que los productores se verán afectados doblemente y en forma extremadamente grave. Bajará su demanda debido a la distorsión de precios por unidad de energía, la cual le quita competitividad frente a la electricidad, y por el lado de la oferta, le quitará competitividad al subir los costos de producción. Este enfoque unilateral no solo perjudicará a los más de 200.000 hogares que actualmente optan por una fuente de energía renovable local, como son los pellets de madera para su calefacción, sino que también compromete el futuro desarrollo para nuevos consumidores de una industria clave para el sur de Chile y para los objetivos ambientales del país, arriesgando seriamente la viabilidad de la industria chilena de biomasa y la transición de biomasa tradicional a biomasa moderna que países desarrollados han alcanzado. Dada la rapidez con la que se ha tramitado este proyecto, creemos que no se han evaluado adecuadamente los efectos colaterales sobre las familias y las industrias del sur de Chile. Por esta razón, hemos solicitado la asesoría de los expertos en regulación y competencia, señores Ricardo Riesco e Izaguirre y Sebastián Castro Quirós. Desde HBIOM instamos a una consideración detallada de las implicaciones de esta ley, buscando un equilibrio que proteja a los consumidores eléctricos sin comprometer la sostenibilidad y el crecimiento de la industria de la biomasa. Estamos plenamente disponibles para dialogar y resolver cualquier consulta respecto al potencial impacto de esta legislación en el sector de la biomasa. Sin otro particular, se despide atentamente Antonio Mintte, gerente de HBIOM. Muchas gracias. Bueno, es un tema a considerar. Agradecemos, entonces, por el envío de esta carta y de esta información a la comisión. Lo vamos a juntar, entonces. No sé si... Tenemos... Bueno, ya leímos aquello... El otro punto en la tabla era que recibimos un correo de quién es el jefe de relaciones laborales de la comunidad, de la compañía siderúrgica, el señor Alexis Mosquera, quien nos explicaba que don Julio... El director, ¿cierto? De dicha compañía, don Julio Bertrán, por razones de agenda no iba a poder asistir y pedían que pudiera representarlo el gerente general. Atendiendo aquello y dependiendo de la decisión que se tome de concretar la sesión, entonces se toma el acuerdo para autorizar que vaya en el reemplazo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Acordado. Entonces, cumpliendo con estos puntos, vamos a dar inicio a la orden del día. No sé si alguien quiere la palabra en asuntos varios. ¿No? Perfecto. Damos inicio, entonces, a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto votar en particular hasta total despacho el proyecto de ley ha iniciado un mensaje que modifica diversos cuerpos legales. En materia de estabilización tarifaria, boletín número 16.576-08. En segundo trámite constitucional y primero reglamentario con urgencia calificada de discusión inmediata. Se encuentra invitado y confirmado nuestro ministro de Energía, don Diego Pardó, quien asiste junto a su jefa de gabinete, Pamela Torres, jefe de comunicaciones Andrés Muñoz, y los asesores legislativos Ignacia García, Valeria Martínez y Fernando Monsalve. Entonces, damos inicio. Diputado Mulet. Como moción de orden, Presidenta, habíamos acordado iniciar la votación hoy día y votar hasta su total despacho. Yo no sé si estamos a tiempo. Me decía el señor Secretario al inicio que podríamos también sesionar mañana paralelo a la sala. Yo no tengo problema en que avancemos rápido ahora, digamos que el acuerdo, pero lo planteo porque son las 17.43 y tenemos a las 19 que ir a votar a la sala, o cerca de las 19, 19.15. Entonces, para ver bien qué es lo que plantea usted, Presidenta, respecto de cómo vamos a hacer esto. ¿Terminamos hoy día, vamos a la sala, volvemos y seguimos? ¿O sobre la materia? Eso. Perfecto. Muchas gracias. Diputado Castro. Gracias. Sobre el punto, sí. Yo no tengo ningún problema en lo que plantea el diputado Mulet, pero entendiendo y teniendo la veña del Ejecutivo en consideración a que cada día de atraso son 3 millones de dólares. Entonces, si este día, por ejemplo, o sea, si se pudiese hacer más rápido esto solamente votando hoy día, yo prefiero quedarme y no hacerle perder a Chile 3 millones de dólares. Ahora, si no involucra, dado que tiene que pasar al Senado, no tengo ningún problema mañana en sesionar paralelo a la sala. Eso, señorita Presidenta. Muchas gracias. Yo creo que atendiendo a ambas propuestas, creo que podamos partir y viendo cómo vamos avanzando, veamos la toma de decisión si es que terminamos hoy o terminamos mañana en paralelo a la sala que también podría ser. Diputado Tapia. No, pero solamente va a ser recordar a esta comisión que hoy, después de la sala, tenemos la comisión investigadora de Codelco, donde está invitado... No, queda esta y una más. Y está invitado a Cochil con una acción bien especial. Tengo presente también, diputado Tapia, por lo demás, la mayoría de esta comisión participa en esa comisión investigadora, entonces estamos súper complicados también. Diputado. Gracias, Presidenta. Presidenta, preguntarle al Ministro por su intermedio. Dar la bienvenida también. Si hoy día lo avanzamos y terminamos de votar, mañana a primera hora se revisa esto en el Senado, en la tarde, como siempre se hace. Si nos puede responder eso para aportar los tiempos. ¿Qué es Hacienda? Hacienda, Hacienda. Hoy día partiría hoy día mismo Hacienda o mañana en la mañana, en la tarde? Señora Presidenta de su intermedio, este está en segundo trámite, ya fue aprobado de manera unánime en el Senado. Si se despachara el mismo proyecto, quedaría promulgado para ser ley. Si se aprobarán indicaciones, habría que ir a tercer trámite a ver si, digamos, se insiste en la redacción inicial o se aceptan las enmiendas de la Cámara Revisora en este caso. Nuestra planificación era tener hasta todo el despacho el día de hoy y verlo mañana en Hacienda. Esa era la planificación que teníamos pensada. ¿Hacienda procesionaría en horario normal en la tarde? Tiene mañana y tarde. Ya. Mañana. No puede... Presidenta, solo informar que la Comisión de Hacienda, porque estuve averiguando antes de venir a esta sesión, no tienen considerado este proyecto y tienen dos o tres proyectos más con discusión inmediata, pero no van a agendar este proyecto hasta que sepan si la Comisión lo despacha o no lo despache en el día de hoy. Perfecto. Perfecto. Entonces, yo creo que, bueno, dada la contingencia que tenemos también, como lo mencioné recién, creo que debemos dar inicio y veamos cómo llegamos a los acuerdos que hemos visto prelegislativamente. Demos inicio entonces para ir viendo las indicaciones. Bien, Presidenta, en primer término, el artículo primero que introduce modificaciones en la Ley General de Servicios Eléctricos tiene dos numerales aprobados por el Senado. Bueno, correspondería ofrecer la palabra, y si no hay intervenciones, someter a votación, en primer lugar, el numeral uno del artículo primero, conjuntamente con la indicación número uno que figura... ¿La primera indicación? Tengo un segundo, por favor. Sí. La primera parece que es de los diputados... El numeral uno tiene una indicación, que es la que está en la página cuatro del comparado, de la diputada Riquelme y Cariola, y de los diputados Tapia y Brito, para incorporar en el numeral uno del artículo primero un nuevo literal C. Hay que recordar que el numeral uno del artículo primero del Senado tiene numerales A, B, C y D, y están incorporando agregar un artículo C nuevo. Por tratarse de una indicación aditiva, lo que yo le propongo a la Comisión es votar en primer término el numeral uno del artículo primero propuesto por el Senado, y en segundo lugar, votar la indicación aditiva de las diputadas Riquelme y Cariola y los diputados Tapia y Brito. ¿Sí le parece? Sí, votar la indicación aditiva de los diputados Tapia y Brito. El artículo de los senado 123 lo fue considerado dentro del proyecto de ley original. Según la... Esta es una indicación aditiva de los dos propuestos a los tres artículos, y el de ese estilo cometido con la indicación aditiva de las diputadas Riquelme y Cariola. Ah, sí, ahí sí. Señor presidente, por su intermedio, esta es una indicación que agrega, o sea, que modifica algo de la ley vigente a un artículo que no había sido considerado en este proyecto de ley. Sí. Ya, entiendo. Yo no entendí. ¿Cómo modifica la ley, no este proyecto de ley? Así es. Ok. ¿Sí? ¿Así era? Sí, es como dice el señor ministro. Es una indicación para incorporarle al texto del senado un literal nuevo, con la finalidad de modificar una letra que está considerada en el artículo 212-13 de la Ley de Servicios Eléctricos, que no había sido modificada por el Senado, efectivamente. Eso consiste en una... Por lo tanto, es una enmienda al texto que propone el Senado. Entonces, si le parece, presidenta, ponemos en primer término, en votación, el numeral 1 del artículo primero, con sus cuatro literales A, B, C y D, que están entre las páginas 1 y 5 del comparado. Solo eso, el texto que propone el Senado. Y luego vamos a votar la indicación en nuestra votación. Bien. Por lo tanto... Tengo que registrar quiénes votan, el diputado Castro. Sí. Bien. Diputado Álvaro Cárter. A favor. Con el micrófono, por favor. A favor, señor secretario. Muchas gracias. Diputado José Miguel Castro. A favor, señor secretario. Diputado Jimena Osandón. A favor. Gracias. Diputado Cristian Mateson. A favor. Diputado Benjamín Moreno. A favor. Diputado Jaime Mulet. A favor. Diputada Marcela Riquelme. A favor. Diputado Jaime Sáez. A favor. Diputado Marco Zulantay. A favor. Diputado Cristian Tapia. A favor. Diputado Nelson Venegas. A favor. Diputado Sebastián Videla. A favor. Presidenta Giovanna Humada. A favor, secretario. Se aprueba entonces por 13 votos a favor. Ninguno en contra y ninguna abstención. Perfecto. Ahora en la página 4, en las páginas 4 y 5 figura la indicación de las diputadas Riquelme y Carigola y de los diputados Tapia y Brito para incorporar un nuevo literal que tiene por objeto modificar la letra E de este artículo 202-13 para reemplazar el guarismo 2,8 por 5,0. Muchas gracias, diputada Riquelme y al ejecutivo para que puedan hablar sobre este punto. La idea de este proyecto, obviamente, esta indicación que hemos hecho en conjunto, es que precisamente si nos fijamos dentro del texto de este artículo, lo que se quiere aquí es verificar cuál va a ser el monto del aporte, el pago adicional máximo de cada usuario. Entonces, tenemos un grupo que va a estar exento, otro que va a tener 0,8, otro grupo que va a tener 1,8, otro que va a tener 2,5. Creemos que el salto de ahí al siguiente, de 2,5 a 2,8 es muy leve. Es muy inferior si es que se trata de usuarios que tienen un consumo cinco veces mayor o más al grupo anterior. Por lo tanto, creemos que debe ser más el guarismo. Creemos que 2,8 es muy bajo, sobre todo considerando que son empresas que pueden aportar más. Consideremos que esto es un cargo adicional, es un pago adicional por kilowatt hora. Por lo tanto, que los que pueden más, también paguen más. Esa es la consecuencia. Eso, presidenta, gracias. Muchas gracias. Diputado Carter, diputado Castro. Muchas gracias, presidenta. Me gustaría saber los números en los cuales se sustentan lo que acá está diciendo la diputada. Porque cuando yo ingreso a los datos que están en internet, hablamos de 5.000 hacia arriba. Claro, 20.000 son grandes empresas, pero de 5.000 hablamos de PYME. Entonces, quiero saber cuáles son los números porque es atendible lo que dice la diputada, pero que, por favor, aterrice la pelota al suelo para saber a quiénes estaríamos realmente afectando. Porque no estoy dispuesto a afectar a pequeñas PYME que hoy día están al 2 y al 3 tratando de pagar sus cuentas. Entiendo. Diputado Castro. Y de ahí para la respuesta. Sí, muy breve, señora presidenta. Yo creo que, obviamente, tiene de un espíritu esta indicación. Pero el espíritu también tiene que ser contrastado con los números y con lo que significa, con peras y manzanas, este aumento. Cuando estamos hablando de 5 o 10 veces más, estamos hablando del consumo de 10 hogares. 10 hogares hoy en día, por ejemplo, perfectamente puede ser una carnicería. 10 hogares perfectamente puede ser un edificio de 30 departamentos que hayan querido colaborar con el medio ambiente y hayan puesto estufas eléctricas. Entonces, si vamos a pensar en esa unidad como un cliente regulado, hoy día le estaríamos simplemente subiendo porque pensamos que correspondía, le estuviéramos subiendo a un pago que, la verdad, es que es el doble de una sola vez. A mí no me parece eso y por eso adelanto mi voto en contra, señora presidenta. Gracias. Muchas gracias. ¿Diputado Moreno? Sí, quisiera que, si es que se puede pronunciar o la Secretaría sobre la constitucionalidad de esta indicación. Porque hay varias en ese tenor. Muchas gracias. ¿Sí? Ya. ¿Se puede aportar ahí? La Secretaría entiende que al estar esto regulado dentro de todas estas letras dentro del inciso pertinente habla de cargo por servicio y de un pago adicional máximo que se aplica a los consumidores, a los particulares. No hay, desde el punto de vista de la Secretaría, en lo menos, normas que inciden en la administración financiera presupuestaria del Estado. Muchas gracias. Le damos la... ¿Diputado Moulet? A mí me interesa saber la opinión del Ministro de Energía. Ya, perfecto. Ministro. Señora Presidenta, por su intermedio, el cargo por servicio público es un cargo que fue introducido en la ley MPC y es precisamente a partir del cual se financia principalmente el subsidio que hemos conversado en el contexto de esta ley. Nosotros entendemos y simpatizamos con el esfuerzo por tratar de llegar más recursos para tratar de extender el subsidio. Ahora, el guarismo específico es algo bien delicado. Un guarismo mayor, obviamente, puede tener consecuencias en la organización industrial de segmentos determinados de actividad. Como esta, nuestra capacidad de, digamos, hacer esos análisis ha sido limitada, porque esta es una indicación que fue recientemente presentada, pero lo que yo sí le podría indicar es que industrias como Huachipato, que estaba siendo mencionada anteriormente, consumen del orden de los 25 millones de kilovatros mensuales. Aumentar en dos pesos un cargo es cerca de un millón de dólares al año, estamos hablando. Aumentar sus costos en cerca de un millón de dólares al año. ¿Cuál es el efecto? Eso en una industria específica, eso es algo que necesitamos tiempo para evaluarlo. Y nuestra invitación es que, ya que estamos creando una mesa de trabajo, posteriormente, nuestro compromiso es efectivamente a esta fuente de financiamiento, evaluarla adecuadamente con los números correspondientes y, a partir de eso, determinar si es que es el guarismo o cuál es la temporalidad, porque tampoco tiene, digamos, un horizonte temporal distinto al que tiene el cargo por servicio público. Entonces, entendiendo, digamos, y compartiendo la importancia de allegar recursos para tratar de hacer un subsidio más extenso en la población, nuestra solicitud es que este sea uno de los temas que se evalúen en la mesa de trabajo, que se creará a continuación de la aprobación de este proyecto, si es que así lo determinan los honorables diputados y diputadas. Se entiende. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere la palabra. ¿No? Entonces, sí, se va a votación entonces. En votación, la indicación número uno. Diputado Álvaro Cárter. En contra, señor secretario. Diputado José Miguel Castro. Por lo antes expresado, en contra, señor secretario. Diputada Jimena Osandón. En contra, secretario. Diputado Cristian Mateson. En contra. Diputado Benjamín Moreno. En contra. Diputado Jaime Amulet. Me abtengo. Diputada Marcela Riquelme. Con el fundamento de que el que tiene más, tiene que aportar más, yo apruebo. Diputado Jaime Sáez. Voto a favor y quiero consignar también la importancia de que esa mesa de trabajo, que además aparece literalmente como una indicación y, por lo tanto, va a tener un rango legal, efectivamente pueda concretarse y que este sea un tema que se pueda abordar. Diputado Marco Zulantay. En contra. Diputado Cristian Tapia. A prueba. Diputado Nelson Venegas. En contra. Diputado Sebastián Videla. A favor. Presidenta Giovanna Humada. A favor. Se obtienen, Presidenta, cinco votos a favor. Siete en contra y una abstención. Por lo tanto, se rechaza la indicación número uno. Gracias. Pasamos entonces. Corresponde continuar con el numeral dos. Quiero hacer el punto, solo que, independiente de que sea rechazado, quedamos con el compromiso del Ministro para colocar ese trabajo y discusión. Señora Presidenta, por su intermedio, ratifico el compromiso, así será incorporado en la mesa de trabajo. Muchas gracias, Ministro. El numeral dos se encuentra a partir de la página siete del comparado. Está exactamente entre las páginas siete y nueve. El texto del Senado, el numeral dos, contiene cuatro literales, por el cual se modifica el inciso primero del artículo 212, radio y 14. Se crea un inciso segundo nuevo. Se establecen modificaciones en el inciso cuarto y se modifica también el inciso quinto. Además, se ha recibido una indicación de los diputados Tapia y Brito y de las diputadas Riquelme y Cariola para incorporar en el literal B, que está agregando un inciso segundo, un inciso tercero, que está en las páginas siete y ocho, que se refiere al efecto que va a tener el hecho de que las auditorías externas resuelvan que hay excedentes y la forma en que se van a imputar. Y quiero hacer presente a la comisión que la misma finalidad tienen las indicaciones tres, que está en las páginas nueve y diez, y la indicación cuatro, que está en las páginas diez y once, y que no quedaron juntas simplemente porque están proponiendo agregar otros numerales en el artículo. Sí, estamos. Yo iría feliz a la sala, pero bueno. Si me permite complementar, Presidenta, a raíz de la consulta del diputado Saez, son las indicaciones dos, tres y cuatro. Cualquiera de ellas que se apruebe implica declarar las restantes incompatibles. Sí, voy a darle la palabra al ministro primero para que nos pueda dar su opinión. Sí, yo en este caso también entendemos el fondo de la indicación en cuanto a determinar cuál sería el destino en caso de que haya sobrerrecaudación dentro del fondo. Ahora, la posición del Ejecutivo es que todas estas indicaciones son inadmisibles por cuanto al tenor del artículo sesenta y cinco de la Constitución Política de la República, o sea, el inciso tercero y después el numeral tercero, la administración financiera o presupuestaria del Estado corresponde a, digamos, a atribuciones de iniciativa exclusiva. Sin perjuicio de ello, de nuevo entendemos el fondo y nuestra propuesta es, sobre la base de estas tres indicaciones, trabajar un, digamos, un consenso y presentarlo como indicación del Ejecutivo en la Comisión de Hacienda. Perfecto. Se agradece que acoja nuestra solicitud. Sí. Comparte el fondo. Sí, muy bien. Diputada Riquelme. Bueno, se agradece, Ministro, que comparte el fondo, pero en la votación que tenemos ahora, lo que tenemos que decidir en el fondo, o sea, primero atendiendo el tema de la admisibilidad, esto es un excedente que no sabemos si se va a generar, creemos que se va a generar, pero no sabemos si se va a generar, y es un excedente que se va a generar del fondo recaudado, digamos, por los consumidores. Por lo tanto, no es parte en este momento del presupuesto de la Nación. Y eso quería aclarar respecto a lo que decía el Ministro. Y lo que debemos decidir entre la indicación 3 y la 4 es si este excedente lo destinamos a la creación de nuevos subsidios, ya dijimos que los subsidios que habían eran finitos y que tenían un tope respecto a las familias a las que iba a llegar. Por lo tanto, creamos más subsidios para esas mismas familias que no van a quedar cubiertas dentro del 40%, o bien, incluso las pymes, o bien destinamos este fondo al pago de la deuda, a abonar al pago de la deuda. Eso es como lo que diferencia una indicación de la otra. Yo voy por la 4. Sí, se entiende. Sí. La diputada tiene la palabra. Y esco que la 5 y 6 también pasa lo mismo. Gracias, Presidenta. Pero, por su intermedio, el Ejecutivo ha sido como muy claro de que está abierto a hacer una propuesta, tomando en consideración las que están. Entonces, ya que eso, no sé, no sé cómo lo va a resolver usted, pero en el fondo nosotros no podemos determinar cuál es el destino a que puedan ir los tributos, o sea, este tipo de recaudación. Entonces, o tomamos la palabra del Ejecutivo de que va a hacer una propuesta y se ve, y así sería admisible, o si no, no sé cómo se puede resolver este problema acá. Muchas gracias. Bueno, ¿de acuerdo a lo...? ¿Deputado Castro? Sí. Ya, no, era solo decir que recogiendo, ¿cierto?, la voluntad del Ejecutivo y habiendo dos propuestas que son parecidas, pero no iguales, lo que debiéramos hacer es colocarnos de acuerdo, es decir, que no se considere ninguna de las dos indicaciones para llegar a un acuerdo con el Ejecutivo y poderlo levantar en la Comisión de Hacienda, entiendo, ¿sí? ¿Usted quiere votar su indicación? Perfecto. O sea, en el... Sí, por eso estoy consultando, para que... ¿Una son a la deuda y otra son al pago de subsidio? Sí, pero independiente que sea inadmisible o admisible, hay voluntad del Ejecutivo, por lo cual ambas tenemos dos indicaciones que están en esa línea. Sí, la presión es... ¿Puedo retirar? Sí, ¿cómo se vota? Sí, pues, ahí se deja la que está la presión conmigo. Eh... ¿Puedo hacer la misma norma? Sí, sí. Son tres, cuatro y después cinco y seis que están en la misma situación. ¿Puedo recordar? 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 Son tres y cuatro y después cinco y seis. No, de a uno, de a uno, de a uno, porque es muy enredado. ¿Hagamos esta la que es yo primero? Sí, es muy enredado. ¿Ah? Sí, diputado Castro. Sí, diputado Castro. No, no, estamos todavía dilucidos. Yo lo que le propongo para ir ordenándonos en esto, porque después siguen otras indicaciones que pueden tener, más o menos el mismo tener, de inconstitucionalidad o no. Yo le diría que votáramos este paquete en cuanto a la admisibilidad de estas. Y quizás ahí simplemente van a quedar, si son inadmisibles, si hay una mayoría de inadmisibilidad, le dejamos al Ejecutivo el poder presentar entonces este paquete o estas ideas a la Comisión de Hacienda. Yo creo que, y hay dos líneas, una que dice bájese los tributos y hay otra que dice déjese al final para disminuir los años, al final es eso. Exacto. Gracias. Yo creo que esa propuesta nos deja más votar la admisibilidad. Esa es nuestra posición. Sí, vamos a confiar en el ministro, pero vamos a votar la admisibilidad entonces. Entonces, si hay declaración de inadmisibilidad de parte de la presidenta, significa que se reclama de aquello y vamos a votar la admisibilidad. Por lo tanto, lo que vamos a poner ahora en votación es la admisibilidad de las indicaciones 2, 3 y 4, que tienen el mismo objeto. La 2, la 3 y la 4. De modo que quienes estimen que las indicaciones son admisibles votan a favor y quienes estimen que son inadmisibles votan en contra. Bien, vamos a votar, por lo tanto, la admisibilidad de las indicaciones 2, 3 y 4. Repito, quienes estimen que son admisibles votan a favor, quienes estimen que son inadmisibles votan en contra. Diputado Álvaro Cárter. En contra, señor secretario. Diputado José Miguel Castro. Me abtengo, señor secretario. Perdón, en contra, en contra, en contra. En contra, en contra. Que te escucha a ti, no te escucha, no, en contra, en contra. Vamos a poner, no me llamaba al orden. Diputada Jimena Osandón. En contra, secretario. Diputado Cristian Mateson. En contra. Diputado Benjamín Moreno. En contra. Diputado Jaime Mulet. A favor. Diputada Marcela Riquelme. A favor. Diputado Jaime Saez. Deja el pie al costado. ¿Perdón? Deja el pie al costado. Diputado Marco Zulantay. En contra. Diputado Cristian Tapia. A favor. Diputado Nelson Venegas. Les pido que enciendan el micrófono, por favor, porque si no, no queda grabado en el audio. En contra. Diputado Sebastián Videla. A favor. Diputado Jaime Saez. Esperando con ansias que esto pueda ser efectivamente discutido en la Comisión de Hacienda, voto en contra. Presidenta Giovanna Ahumada. En contra. Se han obtenido cuatro votos a favor de la admisibilidad y nueve votos por la inadmisibilidad, de modo que las indicaciones dos, tres y cuatro se declaran inadmisibles. Gracias, secretario. De nuevo, estamos anotando los compromisos. Así que agradecemos al Ejecutivo su disposición. Bien, habiendo sido declaradas inadmisibles, corresponde someter a votación el numeral dos del artículo único aprobado por el Senado. Diputado Álvaro Cártel. A favor. Diputado José Miguel Castro. A favor, señor secretario. Diputado Jimena Osandón. A favor. Diputado Cristian Mateson. A favor. Diputado Benjamín Moreno. A favor. Diputado Jaime Mulet. A favor. Diputada Marcela Riquelme. Me abstengo. Diputado Jaime Saez. A favor. Diputado Marco Zulantay. A favor. Diputado Cristian Tapia. A favor. Diputado Nelson Venegas. A favor. El micrófono, por favor. A favor. Diputado Sebastián Videla. A favor. Presidenta Giovanna Ahumada. A favor, secretario. Se obtienen 12 votos por la afirmativa, ninguno en contra y una abstención. Por lo tanto, queda aprobado el numeral dos del artículo único del Senado. Corresponde continuar con el artículo segundo, que tiene 11 numerales y que están a continuación de la página 11. y que están a continuación de la página 12. Y que están a continuación de la página 12. En el artículo, perdón, un numeral 8 nuevo. Las indicaciones 5 y 6 están en las páginas 31. entre las páginas 31 y 33 hay dos indicaciones para agregar dos artículos, dos numerales nuevos que van un poco en la línea a lo que se refirió el ministro anteriormente por lo tanto va a a declarar la inadmisibilidad de las indicaciones 5 y 6 y alguien va a pedir reconsideración de la de la declaración de inadmisibilidad de la presidenta entonces las declara inadmisible ya, perfecto, gracias si, la misma no, no es, son, la presidenta las declaró inadmisibles y no hay votación y no hay reclamación nadie reclamó de la inadmisibilidad por lo tanto le sugiero, presidenta, someter a una sola votación en forma agrupada los numerales 1 a 11 del artículo 7 que habrían quedado por lo tanto sin indicaciones exacto, vamos a esa votación usted sí así que no no nos demoramos nada en registrar la votación diputado diputado álvaro cárter a favor señor secretario diputado jose miquel castro a favor diputada jimena usandón a favor diputado cristian mateson a favor diputado benjamín moreno a favor diputado jaime mulet a favor diputada marcela riquelme diputado jaime sáez a favor diputado marco zulantay a favor diputado cristian tapia a favor diputado nelson venegas a favor diputado sebastián videla a favor presidenta joven ahumada no quiere prender a favor secretario gracias se obtienen 12 votos por la afirmativa ninguno en contra y una abstención por lo tanto quedan aprobados los numerales 1 al 11 del artículo segundo aprobado por el senado ya perfecto vamos entonces vamos a ver ahora va a revisar si es que podemos votar como si no hay indicaciones votar como si pero esas no tenían indicación se suponía que al menos nosotros estábamos de acuerdo de alguna manera cierto no 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 era te está atacando te está atacando presidenta corresponde continuar con las disposiciones transitorias del proyecto de ley ya vamos a las transitorias que se encuentran a partir de la página 38 del comparado los artículos primero transitorio a quinto transitorio que están entre las páginas 38 y 53 del comparado no tienen indicaciones si le aparece a la comisión podemos votarlas en bloque si si tienen las suyas después de esta del 1 al 5 transitorios en una sola votación si bien la presidenta pone en votación entonces los artículos primero transitorio a quinto transitorio que no han recibido indicaciones diputado álvaro cárter a favor señor secretario diputado jose miguel castro a favor diputada jimena osantón a favor diputado cristian mattson a favor diputado benjamín moreno a favor diputado jaime mulet a favor diputada marcelo riquelme diputado jaime sáez diputado marco sulantay a favor diputado cristian tapia a favor diputado nelson venegas a favor diputado sebastián videla a favor presidenta joana humada a favor secretario se obtienen 12 votos a favor ninguno en contra y una abstención por lo tanto los artículos primero transitorio al quinto transitorio quedan aprobados gracias secretario vamos entonces con indicaciones no si 53 en el número 7 8 si indicación indicación acá viene el diputado mulet la del diputado mulet si en las páginas en las páginas 53 a 54 figura la indicación número 7 del diputado mulet para incorporar un artículo sexto transitorio nuevo pasando el actual artículo sexto transitorio a ser séptimo transitorio estima pertinente la lectura o no hasta con que lo tengan incomparado no lectura no lo que sí esta indicación es inadmisible de acuerdo la secretaria la secretaria estima que es inadmisible porque influye en la administración financiera presupuestaria del estado presidente sin perjuicio de lo que usted resuelva sí por supuesto muchas gracias le vamos a dar la palabra al diputado molet gracias presidenta hemos tenido una larga discusión de este proyecto de ley durante un tiempo razonable digamos esta indicación que presenté yo lo que busca es de alguna manera lo que varios parlamentarios de esta comisión han tratado de buscar también hacer participar a las compañías eléctricas generadoras de el costo o de la contribución que tienen que hacer particularmente con los sectores más modestos de nuestro país producto de esta alza desmedida o tan grande digamos que hay respecto a las tarifas eléctricas todos sabemos que hubo una larga discusión y que el ministro la propuesta que nos hizo es convocar a una mesa que también presenté una indicación en ese sentido y entiendo que hay otra para aprobar la ley seguir conversando con las empresas pero en ese sentido yo he preferido presentar una indicación que la presidenta declara inadmisible y que yo pido que esta comisión acepte la admisibilidad porque creo que hay que dar una señal clara al sector que se beneficia abiertamente hoy día con contratos que fueron suscritos como todos sabemos hace algunos años atrás y que hoy día han tenido también una rentabilidad exorbitante y que hasta ahora no están disponibles a negociar con el gobierno y digo negociar no estoy hablando de situaciones de orden expropiatoria y además contribuyen de manera importante en la contaminación de comunas y de lugares del país que están hoy día que son llamadas zonas de sacrificio Guasco Mejillones y otras particularmente de manera que establece un aumento del impuesto hoy día del impuesto verde a las emisiones de CO2 de 5 dólares a 8 dólares por tonelada con la idea de que esos recursos como dice la indicación siguiente pasen directamente a aumentar la bolsa de recursos para el subsidio y se calcula que pueden llegar hasta 70 millones de dólares adicionales y no quedar solo con los 20 que hoy día aporta el Estado y los otros que ustedes saben se aporta con el cargo adicional ese es el sentido que tiene esta indicación y para la gente que nos escucha también es darle una señal a la industria en ese sentido por eso que yo Presidenta con mucho respeto pido a la Comisión que declare admisible esta esta indicación y la siguiente que va por el mismo sentido donde se determina que esos recursos vayan a precisamente a subsidio quiero señalar además que la forma como está redactada la indicación no afecta no se reproduce en alza de las tarifas de manera que sea directamente que puedan subir las tarifas a los usuarios sino que más bien que participen estas empresas que se han beneficiado y que siguen contaminando se han beneficiado como todos lo sabemos de una manera bastante más allá de lo razonable de lo que uno podría haber entendido y se han negado a conversar hasta ahora con el Ejecutivo para buscar entendimiento no expropiatorio sino que de diluir en el tiempo o aplanar en el tiempo sus ingresos digamos producto de estos contratos ese es el sentido que tiene la indicación y eso es lo que pido Presidenta Gracias diputado Mulet Ministro De nuevo entendiendo y valorando la posición del diputado de los diputados en general pero particularmente del diputado Mulet por hacer un esfuerzo de mantener la discusión dentro de los marcos de pacto fiscal por lo tanto de digamos la regla que nos rige en materia de gasto público es importante tener en cuenta que aquí hay dos razones de inadmisibilidad la primera por cierto de iniciativa exclusiva la segunda por cámara de origen esto tiene que ser los tributos tienen que ser vistos por la cámara en su origen entonces nuestra propuesta nuevamente ver esto en la mesa de trabajo que se abrirá a continuación es una indicación que de hecho durante el trabajo que antecedió prelegislativo que antecedió a la presentación del proyecto ya se digamos realizaron algunos cálculos y se sociabilizaron algunos de ellos por lo tanto esto es algo donde estamos en buena forma para abordarlo responsablemente en esta mesa de trabajo pero efectivamente esto es parte de las materias que son de iniciativa exclusiva y en particular en el caso de los tributos la cámara de origen no la cámara revisora de ese congreso muchas gracias ministro bueno si diputado castro esta indicación tiene dos problemas una que genera un impuesto y la otra es que efectivamente transgree el el artículo 65 que dispone expresamente que las leyes sobre tributo de cualquier naturaleza que sean sobre los presupuestos de la administración pública sobre el reclutamiento solo pueden tener origen la cámara de diputados y estamos en un segundo trámite así que efectivamente yo creo que tiene ese doble error esta indicación gracias 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 diputado castro entonces bueno entendiendo aquello bueno es inadmisible efectivamente la la indicación del diputado mulet queda por supuesto en la discusión lo que acaba de proponer el ministro y entendiendo además que se estaba analizando esta base de este tipo de propuesta que ha indicado el diputado mulet así es que no sé secretario si es que eso se debe votar entonces señora presidenta usted ha declarado inadmisible la indicación número 7 y el diputado mulet ha pedido reconsideración de la declaración de inadmisibilidad por lo tanto corresponde someter a votación la admisibilidad de la por lo tanto reitero corresponde someter a votación la declaración la admisibilidad quienes voten a favor estiman que la indicación número 7 es admisible quienes votan en contra estiman que la indicación número 7 es inadmisible diputado álvaro cárter en contra señor secretario diputado jose miquel castro en contra señor secretario diputada jimena osandón en contra diputado cristian mateson en contra diputado benjamín moreno en contra diputado jaime mulet diputada marcelo diputado jose secretario yo voto en contra pero además quiero dejar consignado que este es un tema tremendamente importante creo que la redacción como está planteada no es baladí y por lo tanto esto es algo que además el gobierno ha comprometido anteriormente primero en impuestos correctivos y luego me parece que transporte de darse un impuesto es algo que podríamos analizar en la iniciativa de pacto fiscal la próxima semana ingresa al proyecto de impuesto a la renta bien podría ser una indicación ahí entiendo que aquí también hay un trabajo técnico que se ha realizado pero me parece que es un esfuerzo importante y que hay que avanzar en eso voto en contra porque es inadmisible diputado marco en contra diputado cristian tapia diputado nelson venegas en contra diputado sebastián videla a favor presidenta joana ahumada en contra se han obtenido cuatro votos a favor de la admisibilidad nueve votos por la inadmisibilidad por lo tanto se declaran inadmisibles presidenta corresponde continuar con el artículo sexto transitorio que está entre las páginas cincuenta y cinco cincuenta y cinco y cincuenta y ocho ahí está el artículo sexto transitorio que ha sido objeto de una indicación la número ocho del diputado mulet que le introduce cuatro indicaciones indicadas en las páginas cincuenta y cinco y cincuenta y seis con las letras a b c y d luego tiene también una indicación número nueve de los diputados tapia y brito y las diputadas riquelme y cariola y tiene una indicación número diez de las diputadas ahumada y riquelme los diputados castro selis mateson moreno mulet tapia y rosas ya se ofrece la palabra sobre estas indicaciones a ver la ocho así es la presidenta ofreció la palabra no ha hecho ninguna declaración todavía sí que dice el estricto rebón no es incompatible el estricto mulet va a retirar su indicación eh creo que cayó con la ya entonces solo y quedaría diputado tapia brito riquelme y cariola es la otra indicación van a hacer algún comentario sobre esa indicación al ministro sí respecto de sí respecto a la vigencia del subsidio por su intermedio señora presidenta nosotros obviamente nuestra intención es que el subsidio empiece a funcionar lo antes posible pero esto requiere un trabajo previo de diseño reglamentario hay que recordar que el subsidio lo se crea en la ley en el subsidio hay una habilitación legal que no estamos tocando que ya está en la ley en la ley general de servicios eléctricos y lo que hacemos es eh a llegarle recursos y reglamentariamente se va a determinar eh la forma en que los beneficiarios califican y como se y como se reparte eso no es posible hacerlo desde eh la vigencia eh de la ley necesitamos eh que se dicte el 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 reglamento eh correspondiente diputada riquelme pero pero el alza se va a comenzar a aplicar desde la publicación de la ley eso y tampoco también va a esperar el reglamento sí señora presidenta por su intermedio eh atendiendo la 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 detenidas por el fondo eh y los eh y el pago de los subsidios ocurran al mismo tiempo para lo primero necesitamos el reglamento de el subsidio y para lo segundo necesitamos los decretos PNP y la idea es que todo esto ocurra simultáneamente y ustedes ya están trabajando en en sí por cierto pero no pero no está no no se entiende pero pensando en que vamos a buscar acotar tiempo digamos sí por cierto y recordar que hay un compromiso también tanto con los diputados como con sus asesores de convocarlos en el trabajo reglamentario para la determinación del subsidio hay una serie de eh definiciones que 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 todavía tenemos que eh que adoptar nosotros hemos avanzado bastante en ellas eh pero recordarán eh la definición sobre eh el descuento en las cuentas versus eh el bolsillo electrónico eh la situación de eh de las familias que están morosas eh hay una serie de definiciones de detalle donde el compromiso que hicimos eh fue precisamente eh trabajar en conjunto eh aquellas aquellas definiciones en el en el digamos en el espacio reglamentario pero sí es importante recalcar que ambas que tanto las eh alzas que estamos intentando mitigar con este con este proyecto de ley como el pago de los subsidios deberían ocurrir simultáneamente perfecto gracias ministro se entiende diputado y podríamos presidenta modificar esta indicación de los diputados Tapia Brito Riquelme y Cariola y establecer que sin perjuicio lo estableció en el artículo octavo transitorio el subsidio incorporado a través del presente artículo comenzará a regir conjuntamente con el alza de las tarifas para dejarlo amarrado digamos que creo que es lo obvio digamos pero no está amarrado legalmente entiendo yo es una decisión del gobierno de incorporar de usar el artículo pertinente de la ley del servicio general eléctrico que establece y le da la posibilidad de eso es lo que se está usando cierto de subsidiar tarifas mejor y así dejamos amarradito el subsidio diputado Castro mientras el ministro ojo que no se les vaya algo aquí todos estos decretos que son hechos en reglamento tienen que estar en toma de razón y por lo tanto también hay un tiempo que debería tomar extra y lo que estamos haciendo es sacar rápido las cuestiones entonces están obligando en el fondo no están obligando sino que están haciendo que la discusión y el día de mañana la toma de razón no sea igual de rápida como si saliera con el proyecto como está ahora yo creo que si me permite presidenta yo creo que no perjudica en nada al contrario creo que la voluntad de la ejecutiva además de sacar conjuntamente el subsidio si no no tiene sentido que cobre tres meses caro y después aplique el subsidio digamos sin que el efecto que va a producir es demoledor en los sectores más vulnerables de manera creo que se puede amarrar por ley para que quede claro y creo que pueden modificar la indicación los colegas ah entiendo si ese entiendo ese si si no estoy de acuerdo en eso de afinar digamos estoy de acuerdo en eso si la puede usted traer para la comisión de hacienda perdón si usted la coloque la calce en hacienda creo que es lo mejor porque tiene razón usted en condición de forma y nosotros estaríamos entrando a la comisión ¿está de acuerdo? ¿diputado Tapia? si bueno yo creo que el objetivo de esto es justamente empezar el proyecto y que los subsidios se entreguen si hay que hacer esas modificaciones a pesar que esta fue una indicación nuestra pero también yo creo que si hay compromiso de hacienda si puede perfecto entonces claro queda el compromiso y esto queda inadmisible por lo cual si es que no lo reclaman ustedes eso ya perfecto pasamos entonces sí presidenta la indicación número 10 suscrito por las diputadas Ahumada y Riquelme los diputados Castro, Celis, Mateson, Moreno Mulet, Tapia y Rosas es simplemente una indicación que solicita información es como lo que votan en la glosa de la ley de presupuesto exactamente por lo tanto la Secretaría estima que es admisible perfecto desde ese punto de vista si les parece se pondría en votación siguiendo las normas reglamentarias el artículo sexto transitorio conjuntamente con la indicación número 10 en una sola votación haciendo la prevención de que si no llegara a aprobarse en esos términos habría que luego votar el artículo sexto transitorio en los términos propuestos por el Senado como origen claro perfecto ¿se entiende? vamos a votar entonces de manera conjunta se pone votación el artículo sexto conjuntamente con la indicación número 10 diputado Álvaro Cárter a favor señor secretario diputado José Miguel Castro a favor diputada Jimena a favor diputado Cristian Mateson a favor diputado Benjamín Moreno a favor diputado Jaime Mulet a favor diputada Marcela Riquelme a favor diputado Jaime Sáez a favor diputado Marco Zulantay a favor diputado Cristian Tapia a favor diputado Nelson Venegas a favor diputado Sebastián Videla a favor presidenta Giovanna Ahumada a favor secretario se obtienen 13 votos a favor ninguno en contra y ninguna abstención por lo tanto se aprueba el artículo sexto transitorio conjuntamente con la indicación número 10 antes de pasar al artículo séptimo transitorio que ustedes ven en la página 58 aquí va una indicación que ha llegado a ver pero presidenta no vamos a pasar aún a las indicaciones 11 y 12 que además las consignamos porque tienen distintos autores y porque además la redacción no es idéntica independientemente de si haya sido alguna omisión pero no son idénticas pero antes de eso se presentó una indicación por el diputado Jaime Araya para agregarle otro inciso del artículo sexto transitorio que se acaba de aprobar y que por ser aditiva se puede votar en forma separada y dice la voy a leer porque no está en el comparado también podrán ser parte integrante del financiamiento de estos subsidios sin limitación de ningún tipo esta es una indicación del diputado Jaime Araya que recae en el artículo sexto transitorio recién votado que por ser una indicación aditiva se puede votar a continuación de la votación que hemos hecho para agregar un inciso final que dice también podrán ser parte integrante del financiamiento de estos subsidios sin limitación de ningún tipo los dineros que provengan de las re liquidaciones de precios que diez más clientes regulados reclamen por concepto de precios indebidamente cobrados entendiendo por tales aquellos que se realicen en base a procesos productivos que no se realicen efectivamente por parte de las generadoras tales como contratos indexados a carbón u otro combustible fósil que no sea efectivamente utilizado para la generación de la energía que se vende lo que genera un cobro sin contraprestación efectiva y por lo tanto improcedente la reclamación señalada deberá impetrarse por escrito acompañando en la misma todos los antecedentes y medios de prueba que la funden ante el ministerio de energía dentro del plazo máximo de tres años desde que se generó el primer cobro indebido que se desea reclamar dicho reclamo será resuelto por el ministro de energía mediante resolución fundada que lo acoja o deseche con expreso señalamiento de los montos que deben ser restituidos a los clientes regulados en caso que lo acoja pudiendo reclamarse de dicha resolución conforme a las normas para impugnación de actos administrativos contenidas en la ley número 19.880 sobre bases de los procedimientos administrativos si el cobro indebido se produce por parte de las generadoras se deberá ajustar inmediatamente el decreto tarifario vigente y se deberá proceder a la restitución de los dineros incorrectamente percibidos conforme al siguiente procedimiento con todo los dineros que provengan de estas reliquidaciones podrán ser destinados al financiamiento de subsidios o ser prorrateados entre la totalidad de los clientes regulados afectados por los cobros indebidos cuestión que se descontará mensualmente de la boleta respectiva dicha decisión corresponderá al ministerio de energía previa consulta al cernac cuya opinión no es vinculante conjuntamente con la entrada en vigencia de la ley el ministerio de energía deberá dentro del plazo máximo de tres meses dictar el reglamento que regule pormenorizadamente la reclamación establecida en este artículo y su tramitación esa es toda la indicación presidenta muchas gracias no sé si desea si es como bastante creo una institución sí es que es complejo sí bueno es sí por supuesto no sé si alguien quiere comentar con respecto a esto o ministro usted pudiera pronunciarse aquello antes de comentar la o sea la indicación de un punto de vista solamente formal independiente digamos de lo que uno pueda discutir sobre el fondo cambia las atribuciones del ministerio de energía y en esas y en esas condiciones afecta digamos las competencias de un órgano público del poder ejecutivo y por lo tanto infringe las normas de iniciativa exclusiva esta es una indicación que vengo conociendo ahora entonces me cuesta pronunciarme respecto del fondo pero claramente debería ser declarada su admisibilidad sin perjuicio de ello nosotros tenemos una 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 relación muy fluida con las organizaciones de consumidores como se vio cuando cuando vinieron a exponer respecto al proyecto de ley y y mencionaron que lo consideraban favorable más allá de las digamos de las otras iniciativas donde estamos colaborando con ellos y mi compromiso es conversar con las asociaciones de de consumidores invitarlas también a esta mesa de trabajo y ver si eh eh una iniciativa eh de este tipo puede eh concretizarse eh de alguna manera eh de alguna manera eh funcional al digamos a la 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 de este otro del siguiente proyecto de ley que tengamos que que tengamos que concordar eh pero pero a juicio del ejecutivo es efectivamente inadmisible sí muchas gracias ministro diputado la indicación el el diputado Araya plantea una hipótesis digamos cierto eh y dice cierto los dineros que provengan de las reliquidaciones de precios de más clientes regulados los que nos interesa proteger sobre todo los más chicos reclamen por concepto de precios indebidamente cobrados o sea entendiendo portales y entiende ya y establece una presunción legal digamos que están indebidamente cobrados aquellos que se realicen en base a procesos productivos que no se realicen efectivamente por las partes generadoras o sea el caso de los indexados en carbón que no estén usando carbón digamos y ahí señala que habría una especie de cierto enriquecimiento sin causa no sé pero eh eh espacio para una demanda que entiendo que sería de carácter colectivo digamos una demanda colectiva una class action no sé así lo entiendo creo que la idea es buena digamos el planteamiento que hace el diputador allá pero hoy día está la ley de protección del consumidor o sea está el instrumento para creo yo que es complejo amarrarlo pero y altera los beneficiarios digamos los beneficiarios no serían los consumidores que reclamen sino que serían todos los consumidores irían los recursos al fondo cierto para el subsidio no deja de ser interesante la hipótesis creo que se puede desarrollar igual sin que se apruebe la indicación que tiene problemas admisibles sí así claro ahí no nos dejó no explico nos quedó sí bueno sólo para aclararlo en lo técnico es inadmisible porque altera las funciones del ministerio e incide en la administración financiera del estado sin embargo como bien se comenta creo que que nos llama a tenerlo presente para evaluarlo como también lo dijo el ministro en otro espacio y no en esta discusión en lo particular secretario sí bien esta indicación ha sido declarada inadmisible por la presidenta en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias corresponde continuar con el artículo séptimo transitorio que está en la página 58 y 61 del comparado se ofrece la palabra sobre el artículo séptimo no sé si alguien va a hacer algún comentario no vamos a la votación entonces la presidenta la presidenta ofreció la palabra respecto al artículo séptimo transitorio con las indicaciones 11 y 12 así es en las páginas 59 a 61 muchas gracias presidenta quisiera poner en antecedente el porqué de esta indicación que tiene que ver con la aplicación de medidas de compensación que aplaquen de alguna forma los altos precios de los insumos energéticos particularmente en localidades donde se ubican centros de generación a combustibles fósiles a carbón estas zonas pagan altos precios incluso tarifas más altas que el resto yo soy representante de Quintero Pucho Uncabí pero hay más localidades como estas como Mejillones Tocopilla Huasco Coronel en donde además lo que sabemos es que por ejemplo el 50% de esas comunas tienen un 40% más vulnerable o están dentro de un porcentaje más vulnerable por ende lo que solicita esta indicación son medidas adicionales con el objetivo de ir en ayuda directo a los clientes que viven en esas zonas que además sabemos que no solamente pagan altos precios sino que son zonas de sacrificio finalmente muchas gracias presidenta perfecto diputado Tapia y de ahí el un poco en la misma línea bueno justamente lo que les decía la diputada Bello siempre se ha reclamado en estas comunas por los altos precios del combustible siendo que ellos han tenido un tremendo sacrificio principalmente para la salud y eso está comprobado y es por eso que estamos en vía de la descarbonización así que yo espero que esta indicación pueda ser apoyada y de alguna manera porque tampoco es una diferencia tan tan amante o sea para mí ojalá que en estas comunas pagaran un 10% del costo y esto también va a ir a futuro presidenta con las regiones donde se genera también la energía limpia así que eso creo que va a ser esto yo creo que va a dar un hincapié para lo que viene a futuro por el otro proyecto gracias presidenta muchas gracias diputado ministro se podría referir señora presidenta por su intermedio la diferencia entre la indicación número 11 y la número 12 únicamente tiene que ver a que la primera se referencia al inciso anterior y por lo tanto yo sugiero que pongamos a votación la número 11 y no la 12 porque es más completa que la otra y respecto al fondo efectivamente esto es algo que esto es algo que se ha demandado históricamente en 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 las comunas donde tienen activos de generación a la base de carbón los diputados y diputadas que forman parte esa comisión lo sabe bien digamos tanto usted diputado como el diputado Castro en 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 el diputado mulete en huasco en el caso del diputado tapia lo mismo en el caso de la diputada en quintero y también en coronel creo que no hay ningún diputado del distrito coronel aquí pero en el caso del diputado venegas también de de quintero esto es algo que sale permanentemente cuando hacemos nuestras mesas de trabajo para el cierre de las de las de las centrales termolécticas que es un proceso de estado que se ha construido de manera transversal por distintos ministros y ministras de de energía y en términos de el impacto tarifario que tiene una medida de este tipo en las localidades es grande y a nivel general muy pequeño o sea en las localidades estamos hablando nosotros rápidamente hicimos algunos cálculos con los promedios y en mejillones una cuenta tipo que paga 19.000 pesos pasaría a pagar 12.500 tocopilla de 24 a 17 de huasco de 25.500 a 17.300 esos órdenes de magnitud y respecto de la generalidad de los consumidores que absorberían este costo sería muy pequeño desde el orden del 0,2% en las cuentas esto es muy similar en su espíritu digamos de esta idea de justicia territorial a lo que recordarán los diputados y diputadas trabajamos para las APR hace un tiempo atrás donde un número relativamente pequeño de consumidores uno puede generar una justicia territorial con un impacto relativamente acotado en la generalidad de los consumidores desde esa perspectiva nuestra única sugerencia es agregar una frase adicional a la hora de definir estas comunas porque la idea de zonas de transición es algo que se realiza en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático a través de un acuerdo especial entonces si se pudiera agregar esa frase en la indicación para nosotros sería más sencillo de implementar lo podemos hacer aquí o por cierto en Hacienda también si es del caso o sea admisible porque sí no son impuestos ni atribuciones exacto y que solo se coloque de manera tácita digamos lo que acaba de mencionar o sea ya diputado usted ya y como lo podemos ya diputado Castro hay un tema también que me interesa o sea si el ejecutivo es capaz de recoger esto yo la verdad que sería lejos el más feliz como usted lo dijo yo represento a Mejillones que es una de las ciudades que ha tenido mayor cantidad de problemas producto de las externalidades negativas yo le pediría sí que si lo va a considerar también incluyéramos aquí se está pensando en las que es lo que pasa cuando salen las a carbón acá pero ojo después cuando salgan esas que está pasando las cuentas van a subir un montón y en ese sentido lo importante es considerar aquellas comunas creo yo que son generadoras de energía nosotros tenemos energías renovables en toda la parte del loa en toda la parte de arriba de mi región y esas comunas también tienen externalidades y han tenido bastante externalidades negativas no necesariamente indexadas a lo que es carbón a lo que es energía no renovable entonces si se va a trabajar en eso ministro ojalá que sea considerado de esa forma o sea aquellas comunas que producen son las que deberían tener en el fondo porque tienen la externalidad negativa no solamente del carbón o del gas sino que son las que merecen también tener estas bajas yo le pediría eso señor ministro solo sumándome aquello usted lo sabe ministro en esta comisión lo hemos repetido más de alguna vez cierto nosotros que además somos de aquellas regiones que generan estas nuevas energías y para nosotros es sumamente importante que eso se considere obviamente como lo decía el diputado Castro nosotros tenemos una externalidad tremenda el hecho de tener estas torres eólicas paneles solares y un sinfín de cosas en el desierto en una zona además que es turística y reconocida internacionalmente y demás tenemos además la minería toda nuestra región tan rica tan linda pero que ha tenido que pagar un tremendo costo de nuestra población así es que eso uy dio tema esto es interesante para ustedes señora presidenta a mí me gustaría que si esto lo llevan a la práctica y esto se construye a través de esta ley me gustaría que el ministro vaya a dar también esta misma noticia ojalá a mejillones justamente al lugar donde se genera mayor cantidad de energía lejos para todo el país eso señora presidenta muchas gracias diputado Castro diputado Mule a ver yo me alegro en primer lugar que el ejecutivo esté disponible para esta para esta indicación y gustoso esperaría que le agregue la frase que le falta para dejarla aprobada al tiro me parece importante y la suscribiría feliz también como indicación entiendo que es un avance entiendo que es un avance y que está focalizada en aquella zona de generación a carbón todos tenemos la demanda de las zonas generadoras como ocurre también en Atacama respecto de las fotovoltaicas y eólicas respecto de la baja de tarifa pero entiendo que eso produce un efecto de subsidio cruzado mayor digamos que estamos generando cerca de 3.000 megas en eólica en fotovoltaica en Atacama 3.000 y un poco más en Antofagasta entonces creo que eso genera una discusión que creo que igual tenemos que hacer en algún momento respecto a la contribución de cualquier generadora en las localidades que impactan pero si nos metemos en eso ahora es muy difícil creo yo que tenga esta indicación la simpatía que ha puesto el gobierno y que está dispuesta a apoyarla creo eso realmente porque si no nos vamos a entrar en un tema que es más complejo de discutir entonces yo planteo que el tema que siempre lo hemos señalado de que donde se genere hay algún beneficio a las zonas que generan energía eléctrica que o sea parte de la mesa también que vamos a discutir pero mientras tanto aprobemos esto cierto que claro que va directamente además a donde la gente no solo paga cuentas altas sino que también está recibiendo una contaminación permanente y yo muy buena la indicación porque obviamente estamos hablando de una zona de sacrificio digamos claramente eso entonces haría esa esa doble propuesta muchas gracias diputado Mulet efectivamente entonces ahí se está gestionando la modificación al final claro nosotros pasamos al podemos yo le consulto por su intermedio presidente al señor ministro lo que se va a incorporar es solamente la referencia que se trate de comunas reconocidas como zonas en transición por el consejo de ministros para la sustentabilidad a través de un acuerdo especial es solo eso entre 200 watts y la 20 o sea que en vez de que haya dos requisitos perdón el micrófono que en vez de que haya dos requisitos haya un tercero que es el acuerdo especial del consejo ministro para la sustentabilidad hay dos requisitos actualmente entonces que se agregue un tercero que las comunas estén ubicadas en los sistemas eléctricos que estén que la capacidad sea superior a 200 megawatts que estén instaladas centrales térmicas a carbón pero antes de eso donde están los 200 megawatts la referencia a la frase que hemos señalado primero que tenga esos tres condicionantes da lo mismo el orden ya diputado Castro disculpe déjeme ser un poco más jajero el idea pero cuando dicen en transición puede dejarse abierto aquellas que sean generadoras porque ¿qué es lo que me pasa a mí? Tocopilla va a dejar de ser de transición nosotros tenemos arriba todo lo que es paneles solares que los pueden encontrar súper bonitos todas pero las líneas tengo cortando toda mi región yo o sea tengo todo lleno de líneas de eléctrica entonces también exacto no es solamente transición porque no es solamente aquella que vaya a carbón si nosotros tenemos la externalidad negativa de varios tipos y por lo tanto yo creo que no debería ponerse en transición sino que deberían allanarse ojalá el ejecutivo a poner comunas o localidades generadoras aprobadas por el consejo ministro no es un problema pero aquellas que son generadoras eso es ministro intermedio el espíritu de la indicación es precisamente aquellas donde hay activos de generación a carbón que son cinco digamos son cinco comunas en el país y por lo tanto el cálculo que yo le ofrecí son para esas cinco comunas si uno incluye nuevas comunas el cálculo tendría que volver a sacarlo y no estoy claro de que mantengamos que sea menor a un 1% en el impacto tarifario ya poniendo orden para la comisión vamos solo ya vamos a allanarnos al origen ya lo primero que se dijo era la modificación de acuerdo a lo que indicó el ejecutivo y eso queda y claro eso va a quedar ahora como indicación modificada pero nosotros quedaremos al pendiente de la discusión de lo que hemos expuesto que también coincide con la realidad de otras regiones pero nos acotamos a eso para poder dar avance y seguir como vamos con el ritmo de la votación y así no entrar en otras líneas que nos llevan y nos desvirtúan hoy día si va la frase pero tal cual como se indicó en el origen sin si exacto si usted la escribe y todos la suscribimos la hace correr nomás y firmamos todo ya Tiene la palabra. Que lo que sean alternativos los requisitos, o bien que se deje únicamente el de las zonas de transición y que todo se subsuma en la idea de zonas de transición, de tal manera que el Ejecutivo pueda establecer un cronograma de plazos que haga sentido para cada comuna, porque efectivamente Tocopilla está cerrando la última central ahora a fin de mes, o el 15 de abril, en Mejillones el calendario está por determinarse, entonces los calendarios de cierre exigen también una calendarización. Conjuntamente con la indicación número 11, que ha sido modificada en los términos que se ha conversado en esta sesión, para hacer referencia a las comunas reconocidas como zonas de transición. Por lo tanto, se pone en votación el artículo séptimo transitorio más la indicación 11. ¿Están los tres integrantes? Sí, somos parte del diputado Vidal. Vidal, Vidal y Vidal. Bien. ¿Todos votan a favor, salvo los diputados? A ver, con la abstención del señor Matson. Con la, y no está el señor Moreno, y no está el señor Videla. Son, eh... ¿Voy a pedir que pedir su presión para ir a...? Bueno, el artículo séptimo más la indicación se aprueban por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. ¿Una abstención del diputado? Perdón, y una abstención del diputado Matson. 10 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. La indicación 12 no se vota, por ser incompatible con lo ya aprobado. Y, Presidenta, aquí hay las indicaciones 13, 14 y 15, que en general tienen la misma idea de fondo referida a la creación de la mesa técnica asesora. Pero, obviamente, si se aprueba una, no se aprueban las otras. Ahí podemos llegar a un consenso. Primero, porque la otra indicación colocaba 30 días, yo había puesto mucho más tiempo, me allano a los 30 días, y de acuerdo a las personas que conformaban la mesa. Yo había sido un poco más explícita en el detalle, y lo pueden leer para estar de acuerdo. Yo creo que es como más completa, ¿no? Sí, sí, lo que acabo de leer. Que en el fondo es consolidar. Sí, lo que pasa es que yo hice como lo mismo tuyo, y lo que hice yo... No, 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 no. Estamos con los tiempos, sí, y nos están llamando a votar. Necesitamos llegar a un consenso. Las indicaciones, como bien lo estábamos analizando acá, no son realmente iguales. Yo estaba haciendo una propuesta de consenso. Hay otras dos indicaciones diferentes. No sé si logramos eso, porque además necesito suspender para ir a dar el quórum y la votación que va a empezar en la sala. Por lo cual debemos estar por lo menos 15 minutos y volver a terminar esto antes de partir la comisión investigadora. Sí. Falta uno. No. Y si nos comprometemos para... En Hacienda tenemos que presentar ya las indicaciones que se han comprometido aquí. Podemos trabajar una redacción en conjunto sobre este punto también en Hacienda. Igual tenemos que seguir mañana. Bueno, sigamos mañana. Sí. Tenemos hasta el 7.20. ¿No? ¿No? Sí. Sí, claro, por supuesto. La propuesta en base a lo que nosotros le podamos proponer. Es que la... ¿Que votemos alguna? Ya. ¿No tenemos que volver? Sí, o si ya suspenden. Sí, por eso. Vamos a suspender y tenemos que volver a votar las dos indicaciones que nos quedan. ¿Ya? Se suspende. Ya. Ya. Ver si llegamos a algún entendimiento mientras llegan los otros diputados o diputadas que están en la comisión que debería estar yo también, entiendo. Ajá. Pero hay... Señor Secretario, quiero que siga. Señor Presidente, la sesión se suspendió para bajar a votar a la sala cuando estábamos en la discusión de las indicaciones 13, 14 y 15, las que se refieren a la conformación de la mesa técnica de trabajo. 13, 14 y 15 de los fundamentales de los grupos de la relación... De las indicaciones 13, 14 y 15, la 13 es de la diputada Gomada, que en este momento no está, la 14 entiendo que es la del diputado Moulet, que está aquí, y la 15 de los diputados Tapia, Brito, Riquelme y Cariola. De manera que diputada Riquelme quiere informar algo de la... hacer uso de la palabra respecto de la 15 y yo hablaré de la 14. Gracias, Presidente. La idea de esta indicación es que la ley entre en vigencia después de terminado el trabajo de la mesa, de la mesa de trabajo, o algo a la redundancia. Eso es lo que la distingue de la suya, parece, o de la 13, no estoy segura, pero lo que propone es que entre a regir la ley posteriormente al término del trabajo de la mesa. Señal, en la parte final. Dice, la mesa evacuará un informe dentro del plazo de tres meses contado desde la fecha de su constitución, debiendo ponerlo en conocimiento a las comisiones. Esa es la mía. La suya, entonces, establece... Aquí viene la Presidenta. Presidenta, estábamos partiendo para evitar el fracaso. No, no hemos avanzado nada. Ay, pido perdón. Bueno, yo creo que... Abro sobre la indicación 14. Miren, bueno, hay tres indicaciones que van por el mismo camino. Sino yo quiero insistir que es necesario avanzar, profundizar, digamos, en el problema que se ha generado producto de esta deuda que tiene el sector eléctrico o que tiene el sistema con los generadores de energía eléctrica. Y ese es el sentido que tiene la comisión. El punto es, y veo que hay dos caminos aquí. Uno, hacer una comisión para que entregue un informe y tratar de avanzar en que se reprogramen los contratos, se renegocien, en fin, todo lo que sabemos y algún otro aspecto que aquí mismo se han señalado. Que estamos todos de acuerdo en eso. Pero hay una de las indicaciones que dice, mire, la ley entrará en vigencia una vez que se emite el informe. No condiciona el resultado del informe. Dice que se emite el informe. O sea, lo que busca esa indicación es, entiendo yo, que se pronuncien con la negativa o con la afirmativa todos los actores en esa mesa. De manera de tener claro, antes de aplicar la ley, qué opinión hay, particularmente del sector eléctrico, la generadora, que son las que han estado fuera hoy día y que no se colocan y que se busca reprogramar con ella. Esa es la diferencia que hay. Pero, dice el informe, dentro de tres meses. O sea, darle tres meses a la comisión, esperar el informe sea bueno, malo, mediano, o no existe informe, ¿cierto? Y, entonces, condiciona, establece una condición suspensiva, diría yo, de 90 días. ¿Cierto? Esa es la diferencia. La mía no pone esa condición suspensiva, sino que dice, hágase la mesa, también creo que tiene más plazo, puede, no sé, no recuerdo bien el plazo, pero creo que ese es el punto que hay que discutir aquí respecto a usted. Presidenta, eso es lo que yo señalo. Gracias, diputado Mulet. La diputada Riquelme ya también intervinó. No, hablo sin indicación. Sí, es que estamos ya. Con respecto a la indicación mía, que también habla un poco de los tiempos, ¿cierto? De colocar esta mesa técnica, que de manera transversal y también intersectorial podamos contar tanto con los diputados, senadores de las comisiones de minería y energía, de los ministros, para ver y resolver todas las dificultades que hemos tenido durante la discusión que estaba en lo pendiente. El fin de esto es conformar la mesa que hemos hablado tanto aquí, a 30 días de iniciada la ley. Creo que es necesario que estén todos los actores y es por eso que esta indicación, aparte de los tiempos, habla de la diferencia que hay entre los actores presentes en la mesa, todos los actores que son necesarios para poder, de manera unánime o, perdón, más bien transversal, podamos tener acuerdos y buscar estas soluciones que se han discutido en reiteradas ocasiones durante la discusión de esta ley. Así es que espero que también se considere y se tome. ¿Sí? Gracias, Presidenta. Esta mesa, yo no logro entender, es una mesa, ¿por qué tiene que estar dentro de la ley? No puedo decir, es como un compromiso, aparte de la ejecutiva, es una mesa para los temas, ¿por qué tiene que estar ligada a una ley que tiene como un objetivo determinado? Eso es lo que no entiendo, si sería vinculante, no vinculante. ¿Cuál es el punto? No sé si, lo que pasa es que la mesa técnica, ¿sí? No sé, Ministro, si la quiere explicar en general para que no quede en duda. Sí, señora Presidenta, por intermedio. Esto, en parte el origen de este proyecto, en particular, digamos, los temas que tienen que ver con el subsidio a consumidores regulados, fueron producto de una mesa de trabajo que estaba incorporada en la ley MPC. Entonces, la idea es replicar esa experiencia y desde esa perspectiva nosotros vamos a cumplir el compromiso, incluso si no estuviera establecido en un artículo transitorio, pero ni… y como lo hicimos también con la mesa de pobreza energética que se creó a la luz de la…, o sea, al alero de la ley MPC. En todo caso, respecto de sujetar la vigencia de la ley a la evacuación del informe, yo en eso quiero ser bien claro, en que eso es equivalente a rechazar el proyecto. Es necesario…, o sea, este mecanismo financiero funciona siempre y cuando esté aprobado antes de que termine abril. Digamos, eso es lo que siempre he tratado de explicar de la manera más elocuente que buenamente he podido. Si posponemos la vigencia, eso va a significar que los decretos actualmente…, o sea, que los decretos que implementan la ley actual, y que por lo tanto implican duplicar la cuenta a numerosas pymes, tendrían que, digamos, emitirse y por lo tanto el esfuerzo que estaríamos haciendo aquí dejaría de tener sentido. Sin perjuicio de eso, quiero aclarar que las mesas de trabajo que nosotros hemos hecho siempre hemos cumplido con los plazos que se nos han impuesto y han sido, digamos, en general productivas y con garantías de participación a todas las personas. Así que, únicamente, también reforzar que varios de los otros elementos, que no tienen que ver con sujetar la vigencia de la ley al informe, fueron recogidos en esta indicación conjunta que estuvo siendo trabajada mientras los diputados y diputadas iban a votar a la sala. Muchas gracias, ministro. No sé si se quedó claro lo que nos acaba de decir. Bueno, estábamos tratando de consolidar una indicación que recogiera estas tres de alguna manera para poder votar esa indicación, reemplazando la mía. Y reemplazando, no sé si la diputada Riquelme va a modificar su indicación o se va a allanar a la... a la que acabamos de... Presidenta, si esa indicación que le ha llegado a sus manos se va a someter a votación y se llega a aprobar cualquiera de las tres que se apruebe, las otras se declaran rechazadas por ser incompatibles con lo aprobado. Si no hay problema desde ese punto de vista, hay claridad sobre cuál es el texto que va a primar. Lo importante es que tengan claridad de cuál es el... por el que se van a inclinar. Claro. Sí. Sí. No sé si... Si leemos esta indicación... Tratamos de resumir de las indicaciones. Yo la acabo de consolidar para ver si es que... Si es que la... ¿La quiere decir? Sí, perdón. Sí. Es como para tratar de... Sí, por supuesto. Adelante, diputado. Mientras la diputada Riquelme... Yo tengo una duda en esto. Y quiero plantearlo. Yo creo que es importante que esta comisión le dé una señal clara a las empresas generadoras, particularmente a las empresas que deberían ayudar, digamos, a reprogramar algunos contratos conforme se ha discutido varias veces, se ha planteado y se ha hecho en nuestras oportunidades en el país, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que la comisión hasta ahora no le hemos dado una señal clara. Ese era el sentido que tenía también mi indicación, que fue rechazada, ¿cierto? Y obviamente con sentido estricto de apego a la constitución fue bien rechazada. Pero la idea es ir mandando señales a un sector que ha sido muy renuente respecto de ayudar al país a reprogramar sus contratos, ¿cierto? Nadie le está pidiendo expropiar, sino que le están pidiendo, o le estamos pidiendo a algunos, o todos, ¿cierto?, que el sector eléctrico, particularmente los generadores que se han beneficiado con algunos de los contratos, se pongan. Entonces, el sentido me gusta la indicación que señala y pone la condición suspensiva. No es que sea interesante. Pero estamos con el dilema desde que partimos, ¿cierto?, porque eso nos obligaría a ir al Senado y nos obligaría a ir del Senado a una mixta y generar un problema. Bueno, yo estoy con ese dilema internamente. Pero pongo el punto en discusión porque creo que es importante hacerlo, ¿te fijas? Y punto. Habrá que someter a votación, está la suya, Presidente, y está la otra que sostiene Riquelme. Se allana la de la... Ya, entonces hay una nomás. Está la suya. Y la mía. Y la mía es casi igual a la suya. Si lo tengo claro. La suscribo yo también. La suscribo, don John. ¿Quién más la suscribe? Bien. El diputado Molet, el diputado... Sí, la indicación que ha llegado a la mesa es la siguiente. Para agregar un nuevo artículo octavo transitorio, que dice lo siguiente. Dentro de los 30 días corridos de la publicación de la presente ley, los Ministerios de Energía, de Hacienda y de Desarrollo Social y Familia, junto con las y los integrantes de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, diputadas y diputados, constituirán una mesa de trabajo que tendrá una duración de cuatro meses desde su constitución y tendrá por objeto de evaluar otras fuentes de financiamiento a efecto de aumentar el monto anual de subsidio transitorio al cual se refiere el artículo sexto transitorio, así como otras políticas destinadas a disminuir el alza de la tarifa eléctrica para los clientes regulados. En dicha mesa de trabajo se deberá garantizar la participación de los actores del mercado eléctrico y de la sociedad civil, especialmente aquellas organizaciones que agrupen a distintos tipos de consumidores. Para el buen y mejor desarrollo de esta mesa de trabajo, existirá una Secretaría Ejecutiva a cargo de un representante del Ministerio de Energía, quien se encargará de las coordinaciones necesarias y de los requerimientos para el funcionamiento de esta mesa. Transcurrido el plazo indicado en el inciso primero de este artículo, la mesa técnica asesora deberá remitir al Ministerio de Energía y a las comisiones de minería y energía de ambas cámaras del Congreso Nacional un informe con las recomendaciones y conclusiones asociados a los objetivos indicados en el inciso primero del presente artículo. Esa es la indicación, señora Presidenta. Solo colocar, perdón, una corrección pequeña que habla de la Cámara de Diputados y Diputadas y del Senado, que ahí quedó, se nos perdió esa palabra muy importante y no... Exactamente. Y del Senado. Eso es entonces lo que votaríamos. Sí, en votación. Se pone en votación entonces esta nueva indicación. Diputado Álvaro Cárter. A favor, señor Secretario. Diputado José Miguel Castro. A favor, señor Secretario. Diputada Jimena Osandona. A favor. Diputado Cristian Mateson. A favor. Diputado Benjamín Moreno. A favor. Diputado Jaime Mulet. A favor. Diputada Marcela Riquelme. A favor. Diputado Jaime Sáez. A favor. Diputado Marco Zulantay. A favor. Diputado Cristian Tapia. Diputado Nelson Venegas. Diputado Sebastián Videla. A favor. Presidenta Giovanna Ahumada. A favor, secretario. Quienes han obtenido 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Por lo tanto, esta indicación se entiende, pero queda aprobada, señora Presidenta. Y en consecuencia, se declaran rechazadas por ser incompatibles con esta. Las indicaciones números 13, 14 y 15, todas las cuales se referían también a la conformación de la mesa técnica de trabajo. Corresponde pasar a la página 67. Ahí figura la indicación número 16 de la diputada Riquelme y los diputados Brito y Tapia, para agregar otro artículo transitorio en el proyecto de ley. Vamos a dar la palabra entonces, diputada Riquelme. Lo que propone esta indicación que hemos redactado y que hemos revisado bien a conciencia, dice que a contar de la fecha de entrada en vigencia, las empresas generadoras, distribuidoras y transmisoras de electricidad cuyos usuarios reciban el subsidio regulado en la presente ley no podrán hacer retiro de la utilidad de su negocio. Desde el momento de recibir el Fondo de Estabilización Tarifaria hasta el año 2035, hasta el pago total de la deuda, cualquiera de los dos hechos que ocurra primero. Pensamos en el esfuerzo y el sacrificio. La gente no eligió que le postergaran la deuda. La gente no tuvo derecho a opinar de que no iba a pagar la deuda en los años que se suspendió. Ellos no eligieron esto. Lo eligió el gobierno anterior. Y eso ha significado que hoy día tienen un pago incluso con intereses. Le vamos a subir los impuestos, le vamos a subir en este caso la tarifa a todos los chilenos y chilenas. Le vamos a subir a ellos la tarifa de un servicio básico, frente al cual no tenemos ninguna posibilidad de intervenir. Yo creo que este sacrificio que estamos haciendo tiene que ser un sacrificio compartido por todos. El gobierno está arriesgando una tremenda cuota política en esto. Todos estamos arriesgando en nuestros territorios el reproche de los ciudadanos frente a esta alza de tasas. Todos estamos arriesgando algo y los ciudadanos son los que más han perdido, porque van a tener que pagar el costo de estos intereses hasta el año 2035. Ellos no tuvieron posibilidad de elegir. Sin embargo, las eléctricas van a aumentar el periodo en que van a recibir la deuda y al aumentar el periodo en que van a recibir la deuda van a generar intereses también por eso, que son los intereses de las tasas de mercado actuales. Yo por eso creo que aquí el sacrificio tiene que ser compartido. Y este es el momento, diputado, de decir de qué lado estamos. Este es el momento de decir si estamos del lado de los ciudadanos, del lado de las empresas. ¿Y de qué empresas? No estamos hablando de cualquier empresa. Aquí no estamos yéndonos sobre una pyme, no estamos yendo sobre una mediana empresa. Estamos yendo sobre las grandes empresas eléctricas, cuyo patrimonio generalmente ahora está en manos de extranjeras, de empresas extranjeras. Y además ellas tienen las más altas utilidades, así como las AFP tenían o las ISAPRE. Las ISAPRE ya no, pero las más altas utilidades del mercado. Por eso yo creo que en esto tenemos que dar una señal a la ciudadanía, de que todos estamos haciendo un sacrificio. Y con eso pedirles a ellos también el esfuerzo. Eso es el fundamento, presidenta, de respecto de esta indicación 16, que les pido respetuosamente que la analicen, que la vean antes de rechazar de plano. ¿Alguien quiere decir? Solo entendiendo lo que dice la diputada, tenemos la información de cuáles son las utilidades, porque yo recuerdo que esos mismos argumentos utilizamos en el minuto para hacer justamente, para ir en ayuda de la gente en el minuto de la pandemia, bueno, porque esto es una cosa arrastrada, de un periodo que era muy complejo. Pero me gustaría saber cuáles son las utilidades hoy día como para sostener lo que se está proponiendo. Eso es lo que yo me gustaría saber. No sé si lo tenemos. Sí, diputado Castro. Sí, o sea, yo independiente y con todo el respeto del mundo, por su intermedio a la diputada. O sea, no hay que hacer una caricatura de esto. Bueno, efectivamente esto comenzó en el gobierno pasado y siguió en el gobierno ahora. Y todos los parlamentarios, de izquierda a derecha, al centro, al medio, todos votaron a favor de esto, porque obviamente era una necesidad en el momento. Y nosotros como representantes de la gente tuvimos la decisión de hacerlo. Yo le pregunté a la gente, fíjese, yo le pregunté a la gente, ¿a usted quiere que le mantengan la cuenta? O por supuesto que todos decían que sí. Y ahora lo que estamos haciendo es simplemente un acto de madurez, que da certeza por lo demás como Estado, que es pagar las deudas. De la mejor forma que hemos encontrado y con un acuerdo transversal, siento yo por lo menos. Así que eso, señora Presidenta, es cuanto tengo que decir. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Carter. Muchas gracias, Presidenta. Independiente de lo que uno pueda, o lo que diga la historia, la visión de la diputada Riquelme está un poco equivocada. Acá no es unos contra otros. Yo creo que acá ningún parlamentario está buscando dañar a la ciudadanía. ¿Y de qué lado está? Cuando se decidieron congelar las alzas con las cuentas diputadas, por cierto medio, señora Presidenta, no fue porque se haya pensado en subir las cuentas en el futuro a los chilenos. Fue porque Chile estaba pasando, primero, una situación de un estallido social, donde hubo violencia, después donde hubo miles de muertos por la pandemia. Por lo tanto, yo acojo las palabras del diputado que me antecedió. No hay que volver esto a una caricatura. Claramente, cuando pasó todo esto, una de las cosas que se dijo, por favor, aquellos que, bueno, que justamente hoy están en la moneda, extrañamente, y pedían aún mayor congelamiento en las cuentas, se les dijo, tarde o temprano esto lo van a tener que pagar. ¿Y cuál fue la respuesta de un parlamentario que ahora es presidente? Si Chile tiene plata, SQM, el litio, ¿vamos a traer los dineros a Chile? Bueno, ese mismo parlamentario, hoy día que es presidente, volvió a reafirmar el trato con SQM. Entonces, yo entiendo cuál es su molestia diputada, pero ojo con sus acusaciones, ojo con sus acusaciones, porque nosotros, todos en general, acá, desde el señor Mulet, pasando por el señor Sandón, el señor Castro, buscamos todo lo mismo, beneficiar a la gente. No sigamos en esta línea de buenos contra malos, un lado, el otro, porque eso no ayuda al país, eso daña. Hoy hemos tratado de dar una muestra respecto a avanzar políticamente, y muchos de derecha hemos avanzado en ser parte de la idea del gobierno. Entonces, por favor, si vamos a meter política, que no sea acá, porque créanme que la política ha provocado, o la mala política provocó harto daño en Chile y en lo porcido de los chilenos. Gracias, diputado Cártez. Diputado, tiene la palabra de ahí vamos a... Sí, gracias, presidenta, muy breve. Yo, estando de acuerdo en que hay que caricaturizar una discusión que es compleja y que yo creo que nadie la está dando con agrado en una situación difícil para el país. Yo sí creo en la pregunta inicial que plantea la diputada Riquelme, que acá se está haciendo un esfuerzo importante, esfuerzo que ya se viene haciendo sistemáticamente, incluso desde que se congelaron las tarifas hasta ahora, y la pregunta es si este esfuerzo lo van a hacer solamente los ciudadanos y ciudadanas, los usuarios del sistema o el conjunto de actores. Entonces, yo creo que esta indicación en ese sentido es muy atingente porque lo que plantea, además, es una corresponsabilidad y yo creo que eso es relevante en un mercado que tiene una concentración importante, donde tenemos vastas regiones del país con pobreza energética importante, donde hablábamos con el Ministro fuera de micrófono sobre el proyecto de sistemas aislados, por ejemplo, y cómo eso podría mejorar las condiciones de acceso a la energía en distintas regiones del país. Entonces, esta es una indicación que yo creo que recoge bien cómo se ha dado este debate hasta ahora y además, incorpora una cuota de corresponsabilidad que es importante porque esta cuestión no puede ser simplemente pagada por quienes mayor carencia tienen y más aún cuando nos adentramos a la parte más cruda del año, donde el consumo y el gasto energético siempre aumenta. Muchas gracias. Diputado Mulet. Yo no entiendo bien la indicación, quiero que me la explique la diputada Riquelme, porque dice, a contar de la fecha de entrada en vigencia de esta ley, las empresas generadoras que son con las que se tiene la deuda, las distribuidoras que no son con las que se tiene la deuda y las transmisoras que no son con las que se tiene la deuda, de hecho, tienen sistemas de tarificación distintos, cuyos usuarios de las generadoras, ¿quiénes son los usuarios de las generadoras? son las distribuidoras, reciban, o las transmisoras, digamos, reciban el subsidio regular de la presentación de la ley, no podrán hacer retiro de las utilidades de su negocio desde el momento de recibir el fondo el fondo de estabilización tarifaria, eso no lo reciben ellos, no lo reciben los usuarios, entiendo, o hasta el pago total de las deudas, ¿y las utilidades las van a tener retenidas? ¿las van a tener retenidas porque no dicen que las utilidades vayan para otra parte? ¿las van a tener retenidas y no van a tener derecho a retirar las utilidades? ¿y qué sentido tiene eso? Digamos, porque que no retire las utilidades solamente le va a provocar un problema, entonces hay dos problemas, hago la consulta para entender bien la indicación, a lo mejor la entiendo bien, uno, que no retire las utilidades las van a tener ahí y las van a poner, no sé, de alguna manera van a estar en su contabilidad reflejada, o sea, no se van a poder beneficiar los accionistas, digamos, de esas compañías, ¿eso es un castigo? No lo sé, no lo tengo tan claro, y en segundo lugar, no van a poder hacer las inversiones, digamos, es que tienen que hacer las inversiones, y en segundo lugar, que tienen que ver las distribuidoras y las transmisoras, por eso que me gustaría entender bien la indicación. Sí, por supuesto. Solo quiero decir una cosa, que con respecto a la indicación que usted va a tener que determinar, es que es inadmisible, porque está, está, fuera del origen de la idea matriz. que es el proyecto, el proyecto tiene comodidad matriz, atenuar las alzas de las tarifas eléctricas, y que lo que está haciendo es impedirle a la generadora retirar las utilidades del negocio. Claro, como que tiene, solo, claro. sí, por supuesto, adelante. Sí, sí, le explico la idea, gracias, presidente. Gracias, presidenta, por su intermedio. ¿Cuál era el problema? Precisamente, ese era el punto, porque si decíamos las generadoras y cuando hablamos de los usuarios no iban a ser los usuarios los consumidores. Por lo tanto, había que meter a las tres, pero ¿cómo excluimos a quienes no tienen la deuda? Dice, generadoras, distribuidoras y transmisoras cuyos usuarios reciban el subsidio regulado en la presente ley. Por lo tanto, estamos hablando del consumidor final, o sea, aquellos que reciben el subsidio y hablamos ahí, ¿verdad?, que no van a ser todas. Eso es lo que las excluye, porque si poníamos solamente, por ejemplo, las distribuidoras, las distribuidoras no las podíamos en este sentido retener las utilidades, porque ellas no son con quienes tenemos la deuda. Entonces, se producían dos cosas. Las generadoras con quienes tenemos la deuda, pero no son directamente los usuarios los consumidores. Por eso, hubo que incluir a los tres grupos y decir, cuyos usuarios reciban el subsidio para poder distinguir. Y ellos no podrán hacer retiro, lo que apuntamos es al retiro, por lo tanto, las utilidades que han suspendido. ¿Cuál es la finalidad de aquello? ¿No pueden hacer inversión? No, no es cierto, porque no se hace inversión con esas utilidades, se capitaliza utilidades para poder hacer inversión. Sí, por supuesto, las que retiran utilidades son para cada uno de los accionistas. Es el retiro de utilidades, no es inversión, porque inversión sería capitalización. Es que es el concepto financiero, es el concepto financiero, absolutamente, o sea, de hecho, Codelco, por ejemplo, está capitalizando, pero estoy hablando yo, diputado. Sí, un segundo, un segundo. Termine para poder... Una cosa es la capitalización, ¿verdad?, como lo que está haciendo Codelco, y otra es el retiro. ¿Qué se entiende por retiro de utilidades? Y lo define específicamente respecto de los impuestos que se pagan en el retiro de las utilidades. Es enajenarlos, sacarlos del patrimonio de la empresa. Eso es lo que se define respecto de los impuestos, por lo menos, que es la norma que más se especializa en esta materia. Y ahí se distingue quiénes sí y quiénes no, ¿verdad? Y por otro lado, respecto de cuál es la idea de esto, la idea es que no podemos tener a un grupo de personas limitado, accionistas, ¿cierto?, acotado, que estén en este momento ganando, ganando, recibiendo más dinero, recibiendo utilidades, recibiendo una ganancia, mientras todo el resto de los chilenos está experimentando el sacrificio. Yo solo hago una pregunta. Aquí todos han pagado un costo, incluso ustedes. Todos vamos a pagar un costo, cada uno. ¿Cuál es el costo de las eléctricas? Esa es la pregunta que hago yo. Gracias, presidente. Gracias, diputada Riquelme. ¿Diputado Moreno? Muy breve. Yo le puedo responder la pregunta al tiro si hubiera puesto atención en las distintas exposiciones y si el diputado Sáez hubiera habido las distintas exposiciones que hubieron porque las generadoras señalaron que el costo de todo este congelamiento debido al alza de costos que tenían ellos mismos en su producción, por lo tanto, no podían recibir, les generó un costo financiero de 300 millones de dólares a todas las generadoras. Ese fue el número que ellos dijeron. Si les queremos creer o no, da lo mismo y cada uno puede creer lo que quiera. Pero eso fue lo que ellos señalaron y lo otro no sé que será una utilidad suspendida, pero eso aprecia nada. Gracias, diputado. Diputado Castro. Yo solamente quiero decir una cosa por su intermedio, no quiero ser grosero, pero se entiende que cada vez que una empresa saca una utilidad hay un impuesto de por medio y ese impuesto tiene que pagarse. O sea, si nosotros le decimos a estos señores, ¿saben qué? No saquen ninguna utilidad, tienen que dejarlas guardadas y todo, no van a haber impuestos por ese retiro. Si es que hubiesen retiro de impuestos a los accionistas y por lo tanto el Estado no va a recibir plata. Entonces, yo creo que se están mezclando conceptos, señora Presidenta. Sí, bueno, como lo dije recién, es inadmisible. Usted tiene la... En la admisibilidad, perfecto. Entonces, se va a votar la indicación de la diputada Riquelme. La presidenta ha declarado inadmisible la indicación número 16. La diputada Riquelme ha reclamado de dicha declaración, por lo tanto, se someterá a votación la admisibilidad de la indicación 16. Quienes voten quienes quieran apoyar la admisibilidad tienen que votar a favor. Quienes quieran apoyar la inadmisibilidad tienen que votar en contra. Diputado Álvaro Cárter. En contra, secretario. Gracias. Diputado José Miguel Castro. En contra, secretario. Diputado... Diputada Jimena Osandón. En contra. Diputado Cristian Mateson. En contra. Diputado Benjamín Moreno. En contra. Diputado Jaime Mulet. Abstención. Diputada Marcela Riquelme. A favor. Diputado Jaime Sáez. A favor. Diputado Marco Zulantay. En contra. Diputado Cristian Tapia no está. Diputado Nelson Benegas no está. Diputado Sebastián Videla. A favor. Presidenta Giovanna Humada. En contra. Se han obtenido tres votos a favor de la admisibilidad, siete por la inadmisibilidad y una abstención. Por lo tanto, se declara inadmisible la indicación número dieciséis. Gracias. Vamos por... A continuación en la página sesenta... A continuación en la página sesenta y ocho figura la indicación número diecisiete. Que la secretaría entiende que solo tiene sentido votarla si es que se aprobaba la conformación de la mesa técnica que se hizo con la indicación anterior que se presentó a esta mesa y que la comisión aprobó. No tenía sentido votarla si es que se rechazaba la mesa técnica. Pero se aprobó, así es que tenemos que ver esta indicación. Se da la palabra sobre la indicación. Le va a tocar diputada Riquelme. Gracias. 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 Señora presidenta y por su intermedio al señor secretario, como la mesa, la indicación sobre la mesa que quedó aprobada no somete la vigencia de la ley a la entrega del informe. Y, digamos, y esta indicación solamente tenía sentido en el caso de aquello, sería incompatible con lo aprobado en aquella indicación. Entonces, habiéndose explicado aquello, se declara incompatible, entonces, por lo cual se entiende rechazada. Llegó una indicación que se le ha entregado, que es de los diputados Celis, Cristian Mateson y José Miguel Castro. Para incorporar un artículo transitorio nuevo, que señala que durante la vigencia de las disposiciones de la ley 21.472, cuando exista un retraso mayor a dos meses en la dictación de alguno de los sitios necesarios para dictar los decretos de nudo promedio que se refiere al artículo 158 de la ley general de servicios eléctricos, el jefe del servicio a cargo delito respectivo será sancionado con un 10% de la remuneración por mes de atraso, con un tope de hasta 40%, sanción que se mantendrá hasta que el acto administrativo respectivo sea evacuado. Dicha sanción se impondrá a previo procedimiento administrativo, en conformidad con el título octavo del Decreto 2421, que fija el texto refundido de la ley de organización y atribuciones de la Contraloría General de la República. Los diputados Celis, Mateson y Castro. ¿Cómo es eso? Ya, adelante diputado Mulet y diputado Castro. Yo le veo, observo esta indicación que aparece como entretenida, digamos, pero creo que de alguna manera no está dentro de la idea matriz del proyecto de ley, creo que inadmisible desde ese punto de vista. Y lo otro, de alguna manera darse un gusto, y lo digo en buen sentido, que creo que puede obligar a llevar este proyecto a lo mejor a un tercer trámite, perdón, más que un tercer trámite, a una comisión mixta. Y puede dilatar y perder el sentido, porque yo creo que hoy día tienen, a lo mejor los votos si se declara admisible esta indicación, que creo que no lo es, y la fuerzan, creo que puede terminar en atrasar la ejecución del proyecto de ley. Y eso me preocupa, y creo que más bien está fuera de la idea matriz del proyecto. Entretenida, la verdad es que me gustaría apoyarla, pero creo que puede complicar más la aplicación, digamos, la entrada en vigencia de la norma. Así que yo hago esa observación a los colegas que la han presentado. Gracias. Diputado Castro. Gracias, para defender solamente, esta no es una idea nueva en ningún caso, esta es una idea que nace en el Senado, que nace en el Senado, esto se presentó en el Senado. Y la idea matriz de, y se presentó y se perdió, pero la idea matriz de este proyecto es el que no suban las cuentas, es que no suban las cuentas de la luz exorbitantemente, es mantener al usuario, ojalá, en un estatus de no estrés. Y yo le voy a comentar una cosa a los diputados acá. Según la Comisión Nacional de Energía, por no firma, por atraso de no firma de los decretos tarifarios, se han perdido más de 200 millones de dólares. O sea, esto que suena entretenido, pero por los atrasos de personas, simplemente no firmé, me demoré un día, me demoré dos, me demoré cuatro días porque simplemente me tomé, qué sé yo, libre el día viernes, tenía mi feriado legal. 200 millones de dólares. Eso es lo que ha perdido este Estado y han perdido las personas. Y que perfectamente podrían haber bajado eso a las cuentas de la luz. Por lo tanto, siento yo que sí está dentro de las ideas matrices el poder controlar que esto se haga a tiempo y por lo tanto no perder plata, número uno. Y número dos, yo creo que es algo que tenemos que empezar a necesitar en Chile. Igual como les pedimos a los usuarios, oiga, ¿sabe qué? Usted póngase, o le están diciendo a las empresas, ¿saben qué? Usted espérense, de ahí les vamos a pagar. Por lo tanto, pierdan la oportunidad de invertir esas platas en otro lado. Creo que también las personas que firman no se pueden simplemente quedar mirando hacia el cielo cuando cometen un error que no firmará tiempo. Eso es, señora Presidenta. Gracias. Perfecto. Secretario... Ah, Ministro. ¿Hable usted...? O sea, efectivamente los atrasos han significado que aumente la duda. Yo quisiera mencionar, efectivamente, usted fue presentado en el Senado. En aquella oportunidad también se declaró inadmisible por dos razones, porque se aparta de las ideas matrices del proyecto y también por cuanto establece atribuciones de organismos públicos. Sin perjuicio de ello y de que la posición de que el Ejecutivo, efectivamente, es que una indicación como esta es inadmisible. Entendemos la preocupación por que los decretos salgan rápido y nuestro compromiso es presentar un calendario detallado de la implementación reglamentaria y los señores diputados podrán enjuiciar mi responsabilidad política al cumplirlo como corresponde en una democracia, por supuesto. Muchas gracias, Ministro. Entonces, de acuerdo a la Secretaría, esto es inadmisible, ¿cierto? Secretario. Cuando la Secretaría estudió este tema en el transcurso de la mañana, estimó que estaba fuera de las ideas matrices, por lo tanto correspondía a declararla inadmisible. Sin perjuicio de la determinación que adopta usted, Presidenta. Sí, claro. Bueno, siguiendo la misma línea que he tenido, voy a declararla inadmisible. ¿El diputado persiste en su indicación? Yo sí, persisto. Y creo que... ¿Se me permite la pregunta? Sí, yo persisto e insisto. Yo creo que si somos capaces de controlar esto, seríamos capaces de entregarle cuentas más baratas a los usuarios. Y por lo tanto, creo y siento que está dentro de la idea de matices. Gracias. Diputado Mateson, para votar. Una votación. Esto lo que pretende, en el fondo, es terminar con las irresponsabilidades. Cuando un funcionario no ejerce su función a tiempo, salen perjudicados muchos chilenos. Y queremos, en el fondo, terminar con la irresponsabilidad y que sea un escarmiento también para el funcionario que no cumple con su función. Entiendo. Entonces, votamos la admisibilidad. Entonces, Presidenta, se pone en votación la admisibilidad de la indicación, esta última indicación. Bien, quienes voten, quienes apoyen la admisibilidad deben votar a favor y quienes apoyen la inadmisibilidad deben votar en contra. Diputado Álvaro Cárter. A favor, señor Presidente. Diputado José Miguel Castro. A favor, señor Presidente. Diputado Jimena Osandón. A favor. Diputado Cristian Mateson. A favor. Diputado Moreno Noxta. Diputado Jaime Mulet. En contra. Diputada Marcela Riquelme. En contra. Diputado Jaime Sáez. En contra. Diputado Marco Zulantay. A favor. Diputado Cristian Tapia. Diputado Nelson Venegas. En contra. Diputado Sebastián Videla. En contra. Presidenta Giovanna Humana. En contra. Hay cinco votos por la admisibilidad. Seis votos por la inadmisibilidad y ninguna abstención. Por lo tanto, se declara inadmisible, Presidenta. Les pido que no se levanten, por favor. Hay que determinar diputada o diputado informante. ¿Hay acuerdo? Para asignar a la Presidenta. Campanita. Acordado. Campanita. 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 Gracias.